¡Oiga familia! ¡Como quiera que sea! ¡Juevesito lindo, juevesito hermoso! ¿Cómo el chino? ¡Juevesito lindo, juevesito hermoso, juevesito bello! ¿Cómo el chino? Que hoy te veis Jueves de Misterio con nuestra amiga Yesenia Andros Les recomiendo que se quede a escuchar el Jueves de Misterio Porque hoy vamos a hablar de la brujería Pero desde el principio, o sea Desde toda la práctica de la brujería Diferentes tipos de brujería Existe o no existe ¿Y qué pasa si uno no cree? ¿Qué pasa si uno sí cree? ¿Cómo saber si uno está embrujado? Todo eso O sea, brujería one-on-one, como le dicen en inglés Yo siento que estoy amarrado Para principiantes, for dummy Yo siento que estoy amarrado Lo que deberían, no, no te has amarrado Deberían de amarrarte, pero la lengua aquí, hijo de latinada Es lo que te deberían de amarrar Y tú también deberías de amarrarte Pues los ovarios para no tener muchachos Porque hay Ay, ya, ya, ya Yo creo que vas a ver esto Yo creo que tú vas a Don Cheto Mamá lo chona de siete Nah, no ¿Y dos de ellos de chino? Y dos de ellos míos No, no, Don Cheto Prefiero de su hijo que del chino De mi hijo Any day Any day No te vayas tú a rayar Tú no Él anda con pura modelo de Playboy Ey Oiga Vamos a ir con nuestra primer mezcla Y al regresar, Giselona Don Cheto Hablando de modelo de Playboy Pues bueno, se asemeja Pero una estrella porno es amenazada por Isis Les cuento por qué al volver ¿Por Isis? La Isis, la Isis de Isis Sí, de allá del Medio Oriente Ay, ya, 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 ya Oiga Una estrella de las películas coloradas para adultos Ahí anda siendo amenazada por Isis ¿Cómo está la cosa? Don Cheto Primeramente quiero saber Qué tan perversos son ustedes aquí en cabina ¿Le suena el nombre Mía Califa? Ah, pues Mía Califa Pero esto sí, Califa Yo no, pero esto sí A ver, ¿quién es ella? Me imagino que es una estrella porno Por lo que dijiste, ¿verdad? Don Cheto, ¿qué? A mí Tú, chino, ¿qué sabes de ella? A ver Ah, pues es una actriz porno Muy guapa, sabrosa Y que Mire, Don Cheto, está flaquita Y está así Como quien dice Como para tu go Y este Básicamente Pues por su religión Por ser De ¿De dónde es ella? Si no me equivoco El libanés ¿De Líbano? Por su origen Supuestamente ya había corrido Hace mucho tiempo Que en su Que en su país No la querían Por dedicarse A lo que es el Y se vino a Estados Unidos Imagino que le dio vuelo a Lila O no vive aquí A ver Si vive aquí, Don Cheto Bueno, les cuento que efectivamente Ella es de origen libanés Y dicen que tiene O tuvo una carrera controversial Exitosa Tiene 24 años, Don Cheto Pero ya tuvo Ya llegó al éxito En ese medio Pues dicen que ha tenido Una carrera controversial Y donde se dio a conocer De cierta manera Es que tuvo una escena Donde ella tenía ¿Cómo se llama? La hija Sí Que es lo que usan Para cubrir cierta parte De su cara Y su pelo De su cabeza Pues bueno, creo que hubo una escena Donde ella estaba usando Ese símbolo Que es muy sagrado Para ellos Entonces Pues se hizo muy controversial Allá en su país Y dice que acaba de recibir Amenazas de Isis Con decapitarla, Don Cheto Por ser una vergüenza Para su país Y para su religión O sea, la quiere decapitar Isis Ya ha recibido muchas amenazas Amenazas de que le corten la cabeza Pues está bien, Don Cheto Porque también por culpa de ella Muchos de nosotros Casi también nos hemos arrancado la cabeza ¡Ay, no! O sea, casi, casi ¡Ay! Ya ve Oiga, señores Segunda mezcla del día Y al regresar Jueves de misterio Vamos a hablar de la brujería Nuestro jueves de misterio Con nuestra amiga Yesenia Andrew La brujería Que la brujería Existe y no existe Debemos de creer en ella Muchos mitos Que hoy se van a esclarecer aquí Con Yesenia Andrew Que yo le voy a preguntar la verdad Le voy a preguntar derecho ¿Qué le voy a preguntar? Que si ella es brujo o no ¡Ay! 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 ¡Tengo miedo! Es que vamos a hablar Brujería desde para principiantes Pues Ok Brujería para principiantes ¿A calzón quitado, don Cheto? A calzón quitado Váyaselos bajando No, no, pues No, no, no Necesitamente ni no Ahorita regresamos Después de la mezcla Hay leyendas Que marcan una región Historias de misterio De suspenso Y de terror Relatos enigmáticos Que superan la fantasía Es por eso Que los jueves son Jueves de misterio En Don Cheto al aire Bienvenidos a nuestro Jueves de misterio Un espacio donde Todos los jueves Platicamos De cosas de lo paranormal Desde una Casos reales Vamos a dejarlo En supuestos reales Porque luego Hay gente que no cree En esto, ¿verdad? Hasta Leyendas por allá De nuestros países De nuestros pueblos De nuestra región Donde platicamos Pues de esos espantos De los espíritus Que andan por ahí Lo que nos contaban Nuestros abuelos Leyendas todavía Más viejos Más viejos Que los abuelos De nosotros Que ya se escuchaban Por allí Hoy en nuestro Jueves de misterio Vamos a hablar De un tema Que apasiona Mucha gente Y que como todos Los buenos temas Está dividido El público Entre los que creen Y los que no creen Hoy vamos a hablar De la brujería Con esto de la brujería Se divide Se divide El público Unos dicen Que es cierto Otros juran Haber estado Embrujados Otros dicen No Eso es una charlatanería Por eso Hoy vamos a hablar Desde un punto Desde un punto De partida Desde un punto cero Desde ahí vamos a empezar A tomar El tema De la brujería Que es la brujería Se puede O no se puede hacer En caso de que sí Cómo reconocer A una persona Que nos Que nos Tiene Hecho un trabajo Y cómo Cómo saber Quién nos puede ayudar Y quién es un charlatán Todo eso Para eso Nos acompaña Alguien que tiene Pues mucho conocimiento En esto Yesenia Nuestra amiga Yesenia Andro Que ella es una medium Y que es Y que sabe mucho De esto Que nosotros Llamamos brujería Yesenia te doy la bienvenida Y la primer pregunta sería ¿Está bien que le digamos Brujería? Claro que sí Así se llama ¿No? Brujería Inclusive quien nos hace Se llama bruja Que bruja significa Mujer sabia ¿No? Brujo Hombre sabia En realidad No es ni una mala palabra ¿No? Exactamente Este Esta situación De lo que viene siendo La 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 bruja O lo que viene siendo Lo que tenemos Esta imagen Que tenemos como bruja Pues eran Esto viene Desde el principio De los tiempos Pues desde el principio De los tiempos Con ciertas Personalidades Entidades Como se le quieran llamar Que eran sanadoras Al principio Eran sanadoras No tenían nada De misterioso En el sentido De Como curandero Del demoníaco Más bien Era Así es Eran las Las antiguas Este Algunas de estas Deidades En algunas En algunas Costumbres Que eran sanadoras Más que nada Eran personas Que estaban Muy En En paz Con la naturaleza Y sabían Los secretos De las plantas Y de otras cosas Más Así es Y tiene mucha razón Don Cheto Desde un principio Estamos hablando también De los aztecas De los mayas Siempre han tenido Los reyes En la Biblia En el antiguo En el nuevo testamento Siempre ha habido Un brujo a un lado Siempre ha habido Un guía espiritual Que los guía Que les dice Que es lo que hay Y en efecto Inclusive Aquí en Estados Unidos Salem City Están en Massachusetts En Boston Massachusetts Es la ciudad De las brujas Donde las quemaban Donde las colgaban ¿Por qué? Porque ellas ayudaban A las mujeres Que estaban a punto De tener hijos Como dice usted mismo Don Cheto A darles hierbas A trabajarlas Y pues también A hacer brujería A sacar esos espíritus Entonces Todo es un conjunto Prácticamente Pero es algo Que desde el principio De la era O sea Siempre lo hemos tenido Siempre ha habido Un guía espiritual Para cada jefe Para cada gobernador Si usted supiera Cuánta gente de política Hay en esto O sea Es increíble Gente que percura Que no cree en eso Pero lo hace Vamos a empezar Con preguntas Todo el mundo Es libre De preguntarle A Yesenia Que nos da Esa confianza De preguntarle Y la pregunta es Ok Ya sabemos Que las brujas Han existido Desde siempre Que no son Las clásicas Que vuelan En escoba Verdad Eran otro El brujo De la tribu Era una persona Orientada A curar Enfermos Del cuerpo Y de otras cosas Que sabía Secretos de las plantas Secretos de la luna Secretos de las estrellas Y otras cosas Por ejemplo Uno Como saber Que alguien es Un brujo Una bruja Eso debería ser En el caso suyo Una palabra De ofensa Por ejemplo Les la hago por directo ¿Usted es bruja? Así es Si no me ofende No me ofende Soy bruja Porque trabajo Todo lo paranormal Es lo que estamos hablando Desde hierbas El oráculo Prácticamente El oráculo Que es a través De las cartas De los caracoles De rayar ¿Me entiendes? Del tarot Entonces eso Ser brujo Ver más allá Yo tengo una pregunta Don Cheto Porque yo he escuchado Cuando dicen La brujería blanca O la magia blanca Y la magia negra O la brujería negra ¿Cuál es la diferencia? Fíjate que Qué bueno que lo tocas El tema Hay algo bien importante aquí Porque inclusive Hay muchos libritos Que el azul Que la roja La blanca Pero en realidad Nada más existen dos O haces las cosas buenas O haces las cosas malas Pero fíjate Que es bien interesante Si tú buscas En todas las revistas Don Cheto Y Isel O sea buscan Y van a encontrar Mucha gente O yo hago amarras En 24 o 48 horas Traigo al ser querido Para mí eso es un robo Y una estafa Porque cuando te trabajan Se lleva su tiempo También lo mismo Para quitarlo Pero a lo que voy Por ejemplo Brujería negra Se refiere cuando Haces un daño Cuando amarras Cuando castigas a alguien Cuando enfermas a alguien Para diferentes cosas Para que no le vaya bien En el amor En el dinero Todo ese tipo de cosas Y la brujería blanca Es cuando tú curas A la persona Entonces por ende Hay más brujos Que hacen daño Que brujos Que haces el bien Porque cuando tú Haces el bien Tienes que ver Si es curanderismo Si es santerismo Si es vudú De dónde viene Cómo se hace A veces mis clientes Me dicen Pero cuál es El tiempo que se lleva Cómo se hace Cada espíritu Es totalmente diferente A veces hay clientes Que te llevas dos Tres meses Hasta que vuelven A ser ellos mismos En sí Y hay clientes Que te llevas como un mes Entonces puede ser El proceso es variable Así es Pero sí existen Nada más ese tipo dos Magia negra Y la magia blanca Ok La brujería existe Y que hay muchos Gente que no cree Gente que cree Gente que tiene Las creencias De que si tú tienes Un trabajo De brujeril Por así decirlo Si tú no crees No te pueden curar ¿Esto es cierto? Eso es la mentira Más grande que hay O sea Todos estamos expuestos Increíblemente También a los niños A veces les hacen Trabajos Entonces todos Estamos expuestos A por más fuerte Que sea tu espíritu Si te hacen un trabajo Te va a entrar al trabajo ¿Sabe cuál es la diferencia Don Cheto? Que cuando eres De espíritu fuerte Peleas un poco Contra todo eso Y ahí es donde Reactica la diferencia Entonces No significa Que no tengas un daño Por eso mucha gente Le va muy bien Y de repente Se le caen las cosas ¿Por qué? Porque el trabajo Continúa activo Pero como tu espíritu No es tan fuerte Peleas y haces cosas Y estás peleando Continuamente contra eso Es un back and forth Ok Este En cuanto a los tipos De brujería Hay Usted dijo que había dos La buena y la mala Pero También hay una rama Y una ramificación Porque hay gente Como usted lo dijo Hay vudú Hay santería ¿Qué otro tipo? Curanderismo Curanderismo Sí, trabajo africano Que es muy parecido A la santería Este ¿Cuál es el más potente? ¿Cuál es el más peligroso? Pues yo creo que el vudú Ese es el más fuerte Fíjate que en el vudú Y en el santerismo Don Cheto Te pueden mandar espíritus En el santerismo Sobre todo Tienes tu propio panteón De muertos Haces tu propio cajón Y mandas a los muertos Les pides a los muertos Dentro del curanderismo No tendemos tanto A mandar muertos Y en el vudú Definitivamente Tiene que ir un muerto Con cada trabajo Yo tengo un amigo Que adoro mucho Es de África Su papá Trabajaba en las aldeas Y así como antes Se reducían por ejemplo Las cabezas pequeñas También se reducen Por ejemplo Los cuerpos De las víboras De las cobras Para hacer ciertos Trabajos espirituales Y es increíble ¿No? Cómo se trabaja a profundidad Pero por ejemplo Él es bien linda persona Pero a él le gusta Solo poner daños Esa es su línea de él ¿Cómo? ¿Cómo está esa cosa De saber si uno está embrujado o no? Le voy a contar una medio Leyenda Leyenda Allá de mi pueblo ¿Verdad? Creencia Pues más que leyenda Pues leyenda y creencia En mi pueblo Dice a mi abuela Fíjate Si no más ¿Qué tanto tiempo Tiene esta creencia En algunos pueblos? Que en algunos todavía está Pero mi abuela decía Que la mejor forma De conocer Si una persona Es bruja Es bruja No que está embrujado Es bruja Era muy sencilla Decía mi abuela Ay no pues mira Empezaban los runrunes En el pueblo De que supuestamente Sobre fulano Sultana era bruja Dice a mi abuela Pongan chiles a tostar Si esa persona No tosí O sea si no Si no tosí Dice a mi abuela Si la persona No tosí Es bruja Así decía Y esa creencia Hay todavía en algunos pueblos Que si tú pones chiles a tostar Y no te ahogas O no toses Eres bruja No de mi abuela O sea tú eres Si verdad Eres bruja Es cosa Como saber que alguien es bruja No obviamente Es un punillo Que soy su nieto Se la creo Pero como saber Que una persona Es bruja Y mas que el saber Como saber una persona Que es bruja La pregunta sería Como saber Si yo estoy embrujado Necesitas que hacerme Por ejemplo yo Me pongo de conejillo de indias El día de hoy De gente que está escuchándonos Ahorita en el radio Y le está hablando aquí A nuestra amiga Y dice Ya espérense Ahorita vamos al aire Estamos en vivo Vamos a ver si yo tengo brujería Tú con verme Sabes Yo con ver a la persona Se trabajo mucho Es como decía Enchet Tú también trabaja mucho La gente con esquizofrenia A veces la visión Y es bien interesante Porque inclusive Cuando quitas un daño La vista cambia Muchas veces la gente Inclusive se pierde Llega contigo Hay por ejemplo Gente que se quiere suicidar Y la gente piensa Oh sabes que Está deprimido Tiene algo Entonces a veces La gente viene llegando Y viene con un espíritu No en mi caso Puedo ver el espíritu Puedo ver el aura De la persona Voy un poquito más allá Y eso ha sido De siempre Como digo No lo digo alardeando A veces digo No sé si es un don O una cruz Pero es lo que percibes Luego luego Solamente el vudú Es el único Que no se nota A través del aura ¿Por qué? Porque toda la energía Está dentro de los muñecos Y siempre se preparan Dos muñecos Que es el tuyo Prácticamente para sanarte Y el otro Que es para dañar En su momento Aunque hagas bien Con el vudú Llega un punto En el que tienes que dañar A la persona Que enfermó a tu cliente Para que esa persona Pueda desenterrar Porque a veces En el trabajo de vudú Te dice dónde está enterrado Si está en otro país O algo así Entonces tienes que dañar A la persona Por una semana o dos Para que pueda desenterrar Si no, no se cura Y ahí es cuando entras a curar Al cliente O sea, te das cuenta Yesenia ¿Cuáles serían los síntomas De saber si uno está embrujado? Hay diferentes Me imagino Dependiendo Dependiendo Por ejemplo Don Cheto Algo que es muy famoso Los mentados amarros Todo el tiempo La gente está desesperada Por favor No quiero que se me vaya Quiero hacerle un trabajo Le digo Ey, un amarre Siempre va a ser un trabajo negro Te lo digan o no Porque desde el momento En que estás cambiando La personalidad De la persona que quieres Estás haciendo algo a la fuerza Eso es un trabajo negro Entonces muchas veces Y para los que me están escuchando Cuando aquella persona Te quiere aunque sea un poquito Y haces un amarre Por eso dice Chin, ¿por qué no funcionó? Se me fue Se te va la persona Y cuando la persona No te quiere y la amarras Al final de cuentas Termina siendo bien abusado Y pisoteado por la persona Porque es trabajo negro ¿No? Termina revirtiéndose Ahora como dice Ay, usted no me habrá embrujado Ay, que te voy a querer A ver, tía Aparte de guapo ¿Qué ves de mí? ¿Cómo me ves? ¿No ves nada? Dios mío Híjole ¿Qué le va? Si lo veo Mi madreado Lo que lo ve Dicen Y con despojos Se alivia nada Entonces Si hace un amarre Pues la desesperación Por la persona Así es Pero sí se nota Si es por ejemplo Vamos a hablar de la Rancheramente Que le dieron de comer Le dieron de beber Este En una comida Envuelto en la tierra Del panteón ¿Qué tipo de brujería Se hace? Si mira Nada más las únicas Dos maneras Para la gente que me escucha Porque mucha gente dice Ay, con la foto Me están dañando La foto no sirve más Que para que te den Dolorcitos de cabeza De vez en cuando Nada más para eso Y para complementar Es lo mismo que la gente Que dice Ya me limpié con el huevo El huevo no te limpia Remueve energías Es lo mismo la foto Dentro de algún trabajo Espiritual que tengas ¿No? Entonces De alguna manera Prácticamente O sea ¿Cómo saber? Prácticamente Como dices Que te están embrujando O que están haciendo cosas Empiezas a cambiar Don Cheto Lo que es prácticamente Personalidad Te vuelves Te vuelves de alguna manera Pasivo Agresivo Cambia la manera En la que miras Es interesante Cómo inclusive A veces Inclusive Cuando se aparecen Los espíritus O logras captarlos Dentro de las velaciones Es interesante Cómo ellos muestran Sus pupilas No es algo Que siempre me ha tenido Fascinada Dentro del trabajo espiritual ¿Por qué cambia tanto El rostro Y sobre todo Los ojos de la persona? Inclusive a veces Cuando se toman un despojo Cambia la mirada ¿Por qué? Porque la mirada A mucha gente lo dice Y lo hemos escuchado Es el reflejo del alma Entonces cuando estás embrujado Se sabe por la mirada Hay gente que se enferma Yo les digo Primero ve a todos los doctores Dos terceras opiniones Cuando ya no hay nada Cuando nadie sabe Qué es lo que tienes Y estás muy mal Y estás enfermo Y no te puedes levantar O estás muy deprimido O de un día de repente Ya la pareja que tienes Porque los amarres Cambian dramáticamente De un día para otro Ya no te quieren No quieres que te acerques Te los alejan No quieren llegar a la casa Entonces ahí es cuando Podemos ver Que hay amarras O que hay trabajo espiritual ¿Cómo se puede Nos proteger de estas cosas? ¿Es posible protegerse De la brujería O nomás contrarrestarla O veneno contra veneno? Eso me gustó Veneno contra veneno Era lo que estamos hablando Hace ratito O sea tienes un espíritu Bien fuerte Vas a pelear inconscientemente Contra eso Pero no hay algo En específico Solamente por ejemplo Hay gente que se toma despojo El despojo se trabaja mucho En el curanderismo Más que en el santerismo Entonces un despojo Te protege Y la que el espíritu De año, año y medio Porque como usted dijo ¿Cómo entra? A través de la comida Y a través del humor De uno Pantaletas sudadas Brasil es por eso Es que a veces Si se me perdieron Las pantaletas Oye ¿Dónde están Mis calzoncillos? La mujer se los lleva Y los trabaja De ahí en fuera Como le decía Don Cheto La foto Nada más son dolorcitos De cabeza Pero siempre lo tenemos Que cuidar Inclusive cuando uno Tenga esa percepción Ustedes que me están Escuchando De que no quieres Comer algo Hazlo O sea que no te dé pena ¿No? A veces uno dice Ay como que siento Algo raro Algo diferente Me ofreció esto Y yo no quise Decirle no Y ahí ando Bien embrujadote Por la perra Hambre Ya Y a mí A mí me embrujaré Luego Luego Yo no digo No nada Todo lo ha acertado Don Cheto Me enojamos Bien embrujadote Yo era tarde Embrujadísimo Si pero esas son Las únicas dos maneras Pero la gente Se autosugestiona Mucho Es increíble Yo creo Vamos a decir De 100 personas Que llegan conmigo A veces 40% Me alegan Es que yo tengo daño Es que yo ya pagué 5 mil 10 mil 1500 No Tienen daño A veces les digo Que no tienes daño Si quieres que te saque El dinero Te voy a decir que sí Ahora También algo bien importante Don Cheto A veces sale que tienes daño Pero ya no está activo Entonces esa gente No necesita pagar Para que se lo quiten Ellos tienen que preguntar Oye Si sale Pero está activo O no Porque si no está activo O sea Para que vas a gastar dinero A veces cuando la gente Quiere ver el rostro De la persona Yo le digo Ok Quieres ver el rostro Está bien Pero inclusive Que tienes que ver Que no vaya a ser Una persona vengativa Porque sacas tu rostro En el espejo Para traer el rostro De la otra persona Tengo una pregunta Tengo una pregunta Que me están haciendo Aquí en las redes sociales Se me hizo muy interesante A través del Facebook Muchas gracias A la gente Que nos manda Las preguntas El Facebook ¿Se puede trabajar Con alguien Sin que esté presente? O sea Por ejemplo Mi prima En Sinaloa En Sinaloa Voy mamá Lejos Mi prima de Sinaloa Quiere que Yo soy su primo Y quiere que Porque te conozco A ti Yesenia Le cheques Con una foto A ver si está embrujado Y que En caso de que esté Tú trabajes ¿Se puede O tiene que estar La persona allí? Muy buena pregunta Don Cheto Fíjese que En mi último caso De la policía Inclusive Ellos llegaron encubiertos Porque yo ya no quería Trabajar con ellos Y es interesante Llega Se siente el hombre La muchacha muy joven Entonces Ya lista yo Barajeando para leer Las cartas Me saca una foto Y me dice Léselas a ella Y le dije ¿Tú crees que Si nosotros pudiéramos Leer las cartas O hacer trabajo Solamente con una fotografía No supiera uno Por ejemplo Antes Los problemas De Estados Unidos Con Cuba Tú pudieras saber Todo lo que hace El presidente Es ilógico Entonces A veces me da tristeza A mi gente Que manda cantidad De dinero Es que desde allá Me están haciendo trabajo Mientras no haya Esa conexión ¿Me entiendes? O sea Tú puedes mandar Un despojo A otro país Tú puedes mandar Unas velaciones Y le toman fotos Porque absorben Los espíritus Y los van a captar Pero yo le soy sincera A la gente Pero de ahí A que alguien Te pueda quitar un daño Es imposible ¿Ha muerto gente Por la mujería? Sí, claro Así es Inclusive a veces Brebaja El mentado Toluache es veneno Y mucha gente Lo usa En nuestros países El toluache Es para hacer Que la persona Te quiera Y la gente No se da cuenta Que el toluache Es veneno Y en grandes cantidades La gente muere Entonces muchas veces Ya está cayendo Ya está cayendo Para la tumba El toluache Pues yo estaba Y todavía decía Todavía en México Todavía se dice Uy este le dieron Un toluache Así es Nunca había escuchado Porque anda Enamorado De alguien Oiga Y Sena Pues son muchas cosas Este Hay protecciones ¿Le pregunté eso o no? ¿Hay protecciones Para la brujería? Hay diferentes tipos De protecciones Por ejemplo Está el despojo Que se toma Y que el espíritu De año Año y medio Dependiendo la persona Va más allá De una limpia espiritual Y no se me confundan Que uno que tocó Ese tema La gente dice Me fui a hacer una limpia Porque tengo trabajo espiritual Son dos cosas Totalmente diferentes Tú te vas Y te haces una limpia Y a los dos meses Vas a estar igual Porque el trabajo No se te ha quitado Te puedes proteger Hay protecciones Que se pueden colgar Que se pueden traer Pero te protegen Hasta un cierto punto Es como antes Tenía muchos De mis soldados fuera Vibran Hacen movimiento En el cual Tú te las tienes que voltear Pero te está Prácticamente diciendo ¿Sabes qué? Va a haber problemas Va a haber algo negativo Muchas gracias Por estar con nosotros Yesenia La mera verdad Que ya explicó Con peras y manzanas Toda esta cosa De la brujería ¿Tiene una página Usted de 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 Facebook? Si así es Estoy en Facebook Como Yesenia Andrew Y también en YouTube También estamos Subiendo algunos Videos También Sobre todas las cosas Que hacemos Y para la gente Que quiera aprender A preparar sus hierbas Y sus cosas Voy a estar Les mostrando Cómo hacer sus propios aceites Cómo hacer sus propios inciensos Todo este tipo de cosas No le saco No le saco Si le saco A mí sí Déjeme sacarle A mí déjeme sacarle ¿Por qué no puedo yo sacarle? No saco yo Es que yo estoy Yo soy de las personas Que irán Los que creen Los que no creen Y en medio Ahí estoy yo Eso es bueno Y eso es lo que me encanta La gente que no cree tanto Para los que se leen las cartas No es para terminar Un cheto Recuerden que la vida Es una Y No se me autosugestionen Yo cuando la gente quiere Cada mes Le digo yo no te voy a regir la vida O sea aunque esté pobre O sea tú Si te salen las cosas Qué padre me encanta Pero tú tienes que llevar Tu propia vida Entonces para que les leen las cartas Oye una señora súper espantada Y le digo no O sea la vida es una Y Llegas a la situación Y tú decides Qué camino tomar ¿Por qué? Porque ya estás predispuesta A lo que va a pasar Así que hay que tomarlo Del lado positivo No se me autosugestione Ah yo soy bien así Yo por eso no me echo cartas Vale Porque no tengo miedo Una parte de medición Aprovecha que está aquí Y así Yo te voy a decir No Pies Porque tú ya te conoces Ya te conoces Que tú no puedes decir nada Porque él ya es sugestionado Yo te la leo Mira aquí dice A ver Don Cheto Un mes más al aire El chino se queda con su Vaya a descansar Don Cheto A partir de un mes El chino al aire Todas las mañanas de 5 a 11 No se lo pierda Aunque sea dame la de Saikin Hijo Dame la de Saikin No seas gacho No vamos a meter a la Betty Ustedes ya va a salir Dame la de operador Ahí tenemos a Chapis Entonces tú y Giselle Se van a quedar No Yo me voy con usted Don Cheto Me voy con usted Ay hija Pues yo no voy a dedicarme Ya a la radio No cortes Sacamos Jalda No se preocupe Yo exploto su imagen No De hecho Si me voy de aquí Si me voy de aquí Es en parte Por huir de ti Gracias Yesenia Por estar con nosotros Yesenia Gracias Nuestra amiga medium Que hablamos de la brujería Desde el Ahora sí que desde el principio Con las dudas que hay Acerca de De esta Práctica Milenaria Así es Milenaria Lo de la brujería Desde los druitas Desde ahí Don Cheto Alaygui Oiga familia Pues ojalá que hayan disfrutado De este jueves de misterio Hablando de las Pues de las De las brujas No agraviando aquí A la presente Vamos a hablar del huracán Harvey Cosas que han sucedido Ayer cerraron la refinería Más grande Estados Unidos Hoy hay noticias De explosiones Ah efectivamente don Cheto Pues aunque no se cree Que el humo sea tóxico Dijo el sheriff De ahí del condado Donde sucedió Las explosiones Ocurrieron Más o menos A las 2 de la mañana 3 de la mañana Eastern time La planta está ubicada Entre Houston Y boom ¿Cómo se dice? Boomó Boomó Ok Había sido ya monitoreada De cerca Pero después de que Los funcionarios Dijeron que se esperaba Una reacción Que podría iniciar Un pues incendio Como de fuego Con gasolina Este humo negro Y esposo Pues de las explosiones Puede ser irritante Para los ojos Y la piel Y los pulmones Don Cheto Por las cosas Los químicos Que los químicos Que se están ahí Este Ah Pues inhalando Quemando Quemando Obviamente señores Y la gente inhalando Pues son de las cositas Que andan allí En Con esto De la Del huracán Harvey O de la De los estragos Del huracán Harvey Claro Que están sucediendo Aunque ahorita Saben dónde También están inundados ¿Dónde don Cheto? En la ciudad de México En el valle de México Están inundados también En el aeropuerto No ha dejado de Donde ha parado de llover Hasta Yo hablo para Michoacán Obviamente con mi gente Y verdad Y este Y no ha parado de llover A negada las parcelas A negada las parcelas Tú Ay 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 Tlalo Tlalo Aplaca tu ira Tlalo Pues un hombre ¿A quién le dice? ¿Eh? ¿Tlalo? No sabes quién es Tlalo No a ver Espera No puede ser No te creo que no 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 sabes No Ahí vas al mendigo Google Dice quién es Tlalo ¿Quién es Tlalo? No miris Ciérrale ¿Quién es Tlalo? ¡Chapis! Tlalo A Goleador mítico de la América Tlalo Ajá B Cantante de la MS C C Superhéroe de la mitología azteca O el dios de la lluvia Si vamos a descartar Yo sé que la B no es Porque me sé todos los de la MS Tiene que ser entre A y B y C Me voy a ir con C ¿Cuál es la C? Eh El dios de la lluvia O no sé qué dijo Mitología No sé qué Sáquela Díde, díde Superhéroe Superhéroe mitológico azteca O dios de la lluvia Dios de la lluvia ¡Correcto! ¿Qué me llevé? No ¿Qué te ganaste? La rechisla del público Por no saber Es lo que te ganaste Como quiera que sea Ay, 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 ay ¿Por qué me cierra mi computadora? Mira donde estamos parados Nomás para que vean Nada de dispensar Están de dispensar familia Esto te lo enseñan en la primaria Don Cheto Ayer salió una Yo no fui allá en México La primaria No quiero interrumpirte No, no, no Pero digo Ayer salió una noticia De que estos panaderos mexicanos Una panadería mexicana En el área de Houston No sé la ciudad exactamente Ah, es cierto Quedaron ellos atrapados Y empezaron a hacer pan Piezas de pan Con chitas Y piezas de pan dulce Y pan mexicano Este Para los damnificados Un bonito Un bonito gesto De mucha unidad Se está viendo gestos De mucha unidad Este En este huracán Harvey Dentro de todo lo malo que es Este Se ha visto unidad Y eso es muy importante No perder la esperanza De tener todavía fe en la humanidad Ante estas situaciones Que Como quiera que sea Y a seguir A seguir este Haciendo nuestras donaciones Los que podamos Apoyando Obviamente Ahorita regresamos ¿Con qué vamos Giselona? Don Cheto Con una chica más Al regresar Vayan llamando Al 1-866-446-6653 O el 818-520-1055 O el whatsapp 818-480-1690 Mande su chico Toto más Tienes dudas Sobre tu novio Si él es de los que necesitan Tomar leche caliente Para dormir Pasa muchas horas Frente al espejo Cocina mejor que tú No deja de cantar La canción de Frozen Ya lo ves Como tu mejor amiga Descubre si es una chica más Vamos a nuestro segmento Una chica más Hablándolo por lo claro Don Cheto Vato que le tiene miedo A los espíritus O dice Ay no es jueves de misterio Con Don Cheto Déjale cambio Porque me da miedo Una chico Totototama Ay si No le puedes tener miedo A eso Don Cheto Número en cabina Es que dice Me asusta el jueves de misterio Adelante hija 1866-446-6653 Así nomás quedó Vamos a las líneas telefónicas Estamos en vivo señores Con esto que es una chica más Este voy con No sé No sé quién A Diego Ya vies que Está nuestra amiga La Choki Está en los controles Porque nuestra amiga Betty Anda en los controles O los teléfonos En los teléfonos Anda en una En una gira Artística En una gira artística La bofona Como quiera que sea Mandarte turista Voy con el amigo Diego Lina número uno Buenos días amigo Diego Buenos días El chiligano El chiligano El chiligano es viejón De donde nos llama De aquí de Banais Pero soy el favorito Aguascalientes 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 Que su feria es un primor Ya vas Oiga este ¿Cuál es su chica más? Tengo dos Don Cheto Una la acaban ahorita de inaugurar Un carvato que llora por la feria de San Marcos Una chica más Una chicotota más Está bien Y la otra Y antes Don Cheto Antes que nada Buenos días para todos En la cabina Saludos Pa usted Don Cheto Lo amo No me aman Me deseas Como quiera que sea Y la otra Pa mi sensei Pa el maestro Déjale una reverencia Espérenme Ya se la hice Pa mi Pa mi profe El chino Aquí ya estábamos Bien Tú sí sabes Comparen Besos y abrazos Para todos mis fans Desde mero burro en California Para el mundo Aquí abriéndole Los ojos Niki y Ande hija Te amo Te adoro chilito Y acá sensei Oye vale Tu segunda chica ¿Más cuáles pues? Mire aquí tenemos Un vato En el jale Que Ya ves También los calorones Entonces el morro Desde lunes Y martes Que ando rosado Y que ando rosado Y según él se siente Es un macho alfa Lomo plateado Pues ayer Don Cheto No vino a jalar Y hoy avisó Que no iba a venir Porque anda bien rosado Vato que se rosa Con los calores Uno Señor Un macho alfa Que sufre mucho De sus inglesitas Y que las altas temperaturas Hace Que haya fricción Y por eso nos rosamos ¿A poco si les pasa eso A los hombres? Mucho 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 Lo que pasa Quizá la diferencia De las mujeres Y los hombres Tenemos una cosita Diferente ¿Verdad? La tolonguilla Una tozota Digo De pea Y entonces Tiene que haber Unas Pero como le rosa O sea Su cosa esa Le rosa la ingle ¿Cómo? Está teniendo en cuenta Que matemática Física Simple Es una cosa Que está en medio De las De la ingle O sea Es difícil ¿Pero rosa su ingle con eso? Más que rosar es Guarda mucho Humedad Humedad Es difícil Porque si se rosa Unos amigos De la construcción La mera neta ¿Le sufren? Le sufren mucho Porque Y los amigos De los jardines Porque es una Es caminar Y estar Fíjate tú Ocho horas En unos calorones Es este Se pueden poner Una cremita ¿No? Algo como Le puede salir Hasta hongo Amigos La verdad La neta Ay no me diga Don Cheto Estos tiempos De las calores Les puede salir Hasta hongos Porque Porque si tú Te vienes Un trabajo De doce horas Con esa Esa Sudorón O sudoración Le puede salir Hongo En serio Ay no sabe eso Don Cheto En la ingle Si le sale Un en la ingle Me dice Yo tengo Un remedio Muy bueno ¿Ya le ha salido? ¿Ya le ha salido usted? A mí no Yo tengo mis ingles Muy bonitas Seguramente Bien percudiditas Ay 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 Vamos con un Guasapazo chino Ahí le va Buenos días Don Cheto Saludos desde Santa María California Mi nombre es David Ahí le va Una chica más Cholo Pelón Que se saca La ceja Cada ocho días Y tiene mejor Más bonita ceja Que la de su vieja Una chica más Totota Bye Bye Una chico Tototota más Más Sí Vato que le manda Un mensaje A otro vato Y le dice Oye ¿Cómo se llama La canción Que vas oyendo Al otro día En tu carro? Una chico Totota más Y ya contesta ¿Cuál? La que decía Más o menos así Es que te amo Desde que te vi Y quién saqué Ah es fulana de tal Opa buscala Porque me gustó No Chicototota más Bueno hay dos Chicotototas Primero el que preguntó Y segundo el que la iba En el carro yendo Es que son de las que yo escucho Dice Son de las que yo escucho Como quiera que sea Vamos con el amigo Este Diego De Irving Texas La unión número 8 Línea número 8 Bueno ya es amigo Diego Esa chica más viejo Bájale la radio 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 Díganos su chica más Hello Soy yo Oiga Bájale la radio Concheto ¿Me está viendo? Sí Hijo Que le baxa Al radio Que diga tu chica más Primero que nada Quiero saludar al chino Ok Aquí estamos compadre Aquí estamos echándole ganas Eres mi ídolo chino De veras Yo también te amo bebé Ay ya me siento De ochento Ay Chino Chino Me da una cura Cuando le dices De ochento Ámbanos con música viejón Espérate Que vas a meter El segmento No Es que no 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 Esta emocionado No 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 Si estás matando el segmento Ya te estás pasando No 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 que quieran al chino y los que quieran porque no lo conocen que habla a chulián al chino una chica más el nick y ya no quiero ser tu amante y cómo va 1 2 3 mami yo me siento tuyo pero con ganas muchachos 1 2 3 mami yo me siento tuyo yo sé que tú eres mía y la noviecito tuyo que es una tontería me confunden la está rayando ahorita desde la catedral de la información el epicentro de la noticia las preguntas intimidatorias de sus titulares han hecho temblar hasta donald trump tanto que no ha querido venir sus coberturas de amentis en todas partes del mundo superan a la bbc de londres cuenta con más corresponsales en twitter que la cnn no es jorge ramos ni carmen aristegui porque son la nueva generación del periodismo aunque uno de ellos ya tiene más de 80 años ellos son don cheto y giselle bravo en el notichet al aire no 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 la noticia es que usted debe escuchar las tenemos aquí en esto que se llama se denomina y se conoce en el mundo mundial como a ver a ver a ver a mover la colita una vez ha visto que jorge ramos eche gritos de kung fu en su noticiero jamás ¿lo haría la mola? nunca por eso seamos único por eso seamos el noticiero jamás igualado porque jamás ha sido imitado pero si se dice si se acepta hacer esas cosas aquí si se acepta como quiera que sea el kung fu panda ya son 35 los muertos por harvey Y también, volviendo a la cosa de Harvey. Aceptan finalmente en Texas, ayuda de México. Les tengo todos los detalles. Y por qué supiera fuera poco, todo acerca de las explosiones que desplotaron en esta planta química de puros químicos allá en Texas. No, pues sí, planta química de puros químicos, sí. Pues sí, pues sí, pues sí, déjeme. ¡En los deportes! Sí, otro que está hecho de muchos químicos, especialmente Chapopoti. El señor Tito Padilla nos trae todo desde el nivel de cancha. En las noches es cuando más parece, ¿cómo se llama? El volcán Popocatépetl. Puro gas despliega. Puro gas despliega. ¡Ay, qué asco! ¡Y en los espectáculos! ¡El hombre de la pincanio! Que subes sus videos bailando y siempre tienes un problema. ¿Cuál? ¿No sabes cuál es ahí? ¿Si la de la izquierda o la de la derecha o el del medio? ¡Don Cheto! Es la verdad, pues, hijo. Yo soy el que se ve más varón masculino de todos. Pues sí, la señora de la izquierda. Sí, se veía. Es la que se miraba más. ¡Oye, los espectáculos! Aby Quintanilla sale de prisión. Le tengo las pruebas. Y el audio. Tenemos el audio de Aby Quintanilla. ¿Cómo también? ¡Oh, mi compa! Yo siempre estoy un paso más adelante que todos. ¿Ya no atreviste usted? Filtran imágenes de Maruma desnudo. Persisten rumores de sexualidad. Viuda de Juan Gabriel asistió a homenaje de incógnito. Y qué famosos han apoyado no con imágenes, sino con dinero a víctimas de Harvey. Le tengo la lista. A ver, baby, enséñamela. ¡Ay, apúntame a esa lista de 10 bolas que ayer mandé! ¿Con 10 bolas, Don Chito? Ah, bueno. Le voy a decir de artistas que han donado millones de dólares. ¿Usted quiere que lo ponga en la lista por 10 bolas? Debería de donarlo de su remoto este fin de semana, Don Chito. ¿Cuál? Si voy gratis. Ah, sí. Ah, bueno, pues por eso, güey. Ya se lo donó alguien más. Ay, bueno, pero algo es algo, algo es algo. Al final, muy al final de la lista va a venir Don Chito con 10 dólares. Señores, déjeme entonces hablar después de que... ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasó, Don Barney? Son 35 muertos, ¿vale? Qué feo las imágenes que estaba yo viendo ayer allá de Houston, bueno, de algunos lugares de Texas. Las casas hasta tres cuartos de agua, tú. Tres cuartos de agua de lo de altura. Nomás el segundo piso está, yo creo que seco. Esta depresión tropical, Harvey, se debilitó el día de hoy. Mientras seguía avanzando hasta Luciana, dejando a su paso al menos 35 muertos. Y aquí está lo más peor. ¿Qué? 17 personas desaparecidas que no las encuentran. Ay, no. Son inundaciones récord que ya llevaron a la evacuación de 32 mil personas en Texas. El departamento de bomberos de Houston comenzará un esfuerzo cuadra por cuadra a rescatar sobrevivientes que probablemente estén varados. Recuperar cuerpos. Recuperar cuerpos, Dios no lo quiera. Así dijo la prensa. O sea, lo de Dios no lo quiera, no lo dijo la prensa, pero yo lo digo era Dios no lo quiera. En cuanto a cuerpos hay que se hayan quedado, especialmente los viejitos que no pueden salir. Sí, por su condición, pues ya viejita. No se puede mover tan rápido. Se pronostica que hoy Harvey siga avanzando al noreste a través de Luciana en dirección a Mississippi y que va a dejar caer entre 10 y 20 centímetros de lluvia. Sí, así dijo el Centro Nacional de Huracanes. La vigilancia y los avisos de inundación están extendidos desde la costa de Texas hasta Luciana y Kentucky. Pero ya salió el primer vuelo de Houston desde que comenzó la tormenta. Se dice que el aeropuerto de Houston puede ser que reabra pronto. Porque otra cosa, obviamente, mucho menos fea, es que hay mucha gente que quedó varada en Houston y estén ahí una semana ya. ¿A poco? Ah, claro, pues por dónde, güey, salen tú, como quiera que sea. Una pareja de casados, esta fue de las últimas muertes el día de ayer, una pareja casada que se ahogó mientras iban en un carro en Simonton, Texas. Iban en un carro, les llega la creciente y los ojó, los ojó. Ay, qué triste, don Chetón. Sí, se habla también de dos tanques de almacenaje y de petróleo que se volcaron al sur de Texas redamando, redamando. Derramando. Sí, pues, sí fue lo que dije yo. Redamando. Derramando. Redamando. No, hombre. Ay, ya. Se dice derramando. Con dedo, 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 derramando. Ahí parece su mamá. Si, omente, regaña bien feo este. Ay, no, se dice derramando. Se dice redamando. No, no, al revés. Lo mismo. No se dice redamando. Se dice redamando. ¿Qué no? ¿Y usted, pues, o qué? Hombre, pues, está bien, ome, redamando. Ahí está, ya. Ay, no, don Chetón. Con usted no hay remedio. 113 mil litros de crudo. Sí. Se espera que recuento el daño de las infraestructuras. Aumenti mientras las aguas sigan bajando. Se habla de 50 mil casas destruyidas o que sufrieron daños. Se desplegaron a 10 mil guardias nacionales. Elevando a 24 mil los que, con estos 10 mil guardias que llegaron, ya eran 24 mil los que estaban de allí ayudando a la gente por allá en Houston con esta tormenta. Este y Harvey que, ay, 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 ay. Qué triste. Y ahorita les platico del explosión. De una vez les voy a platicar de la explosión. De una vez, como quiera que sea. O sea, se registró esta explosión en esta planta. La planta química de Arquima S.A. de Crosby Teja registró dos de explosiones. Dos de explosiones. Diez personas fueron trasladadas a un hospital después de que inhalaran humo de la planta. Esta empresa señaló que a las dos, más o menos como a las dos horas de por allá, hicieron la llamada de emergencia. Se dice de que no había manera de prevenir incendios porque la planta estaba inundada debido a las lluvias generadas, obviamente, y por Harvey que llegó a tierra desde la semana pasada. Pero que eso, según esto, lo que se está quemando en estas explosiones son peróxidos orgánicos extremadamente inflamables, según los funcionarios públicos. Y la mejor acción es dejar que el fuego consuma esos peróxidos inflamables, ¿verdad? Entonces, este, se dice que hay que, los que estaban alrededor, no es tan peligroso, nomás si lo puede irritar tanto de la garganta como de los ojos, pero no envenenar ni nada de eso. Eso es lo que dicen. ¿No es tóxico? Es tóxico, pero no tan tóxico, pero sí es tóxico, pero no es tóxico. Entonces, ¿sí es tóxico o no es tóxico? O sea, sí es tóxico, pero no es tóxico, pero sí es tóxico. Pero eso no tiene sentido. Sí tiene sentido. No. Porque esto no es tóxico porque no te envenena, pero sí es tóxico porque te irrita, pero no es tóxico porque no te mata. ¿Ya entendiste? No. No, la verdad. Ay, pues qué mensos son. Yo ya dije, ahorita regresamos. Tampoco va a estar explicándoles a ustedes dos tarantados. La gente entendió y es lo importante. Desde el epicentro de la noticia, NotiJet, al aire. Y el gobernador de Texas, Greg Abbott, indicó ayer que aceptará la oferta de México de ayuda para los damnificados por el huracán Harvey. Dijo lo siguiente. Tenemos una lista de la asistencia que están ofreciéndonos y que estamos aceptando, dijo a periodistas ayer. La ayuda comenzará a llegar a Texas en los próximos días, según indicó el cónsul de México en Austin, Carlos González Gutiérrez. Dicha ayuda incluye lo siguiente. Vehículos, lanchas, alimentos. Dos, como parte de una larga lista detallada que envió el gobierno de México, don Cheto. Sí. Pero fíjate, ¿quién fue el que aceptó la ayuda? Ah, pues el gobernador, no Trump. No, aquel no, aquel no respondió. Aquel anda vendiendo sus cachuchas muy a gusto. Funcionarios mexicanos dijeron que están preparados para ofrecer efectivos del ejército también, medicinas, duchas portátiles y agua. Mientras tanto, en Washington también alguien que tuvo un buen gesto, don Cheto, fue el secretario de Estado Rex Tillerson de aquí de Estados Unidos y agradeció al canciller mexicano Luis Videgaray por su asistencia. Ahora, una de las cosas, don Cheto, que no sé usted qué piensa al respecto y la ironía de la vida, este viernes, o sea, mañana, entra en vigor la ley de Texas SB4 que le da a la policía el derecho a preguntar a las personas que tengan su estatus migratorio. Entonces, pues, de cierta manera es así como que, pues, imagínense, les están brindando ayuda, pero al mismo tiempo no se van a salvar de esta ley. De esta ley, pues, pero ayer, ¿a qué nos dijo uno que ya la había bloqueado? Sí, bueno, pues a las personas, pero aún así van a pasar esta ley, don Cheto. Obviamente, creo que lo que dijo el gobernador de Texas que no se le iba a preguntar a toda la gente que están siendo protegidas en los albergues, exactamente. Y como dijo usted, Trump no ha reaccionado a dicha ayuda. No ha reaccionado nada. Esperemos que diga algo. Aquel anda de perrucho, anda de perrucho. Pero que agradezca, don Cheto, mínimo, ¿o usted cree que va a agradecer o no? No, me, señor, no sabe decir thank you. ¿Ves cuando fue allá a hablar del huracán lo que dijo? Oh, qué, qué gracias a toda la gente que vino. Qué bonito que han venido tanta gente. Oh, wow, what a great turnout. O sea, que la va a estar en otro lado, ese camarada. Y otro que anda en otro lado, y me refiero a que anda en el trailer, es mi amigo Tito Padilla. ¿Qué digo mi amigo? El hijo Prieto que nunca tuve. Tito, deportificó. Compañero, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentren, el día de hoy arranca un maratón futbolero a todo. Alrededor del mundo, compañero. Donde, bueno, pues, vamos a arrancar con la Colmebol, porque buenos partidos tiene la Colmebol. Venezuela se enfrentará a Colombia. Chile le hará los honores a Paraguay. Uruguay, Argentina, buen partido, ¿eh? A Brasil se medirá a Ecuador. Y por último, Perú le hará los honores a Bolivia. ¿Cómo está esta tabla? Bueno, pues, les recuerdo que Brasil está en primer lugar, seguido por Colombia. Uruguay, Chile, y en quinto lugar, Argentina, compañero. Bueno, cambiando y vámonos ahora con el fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque hubo fecha de Copa MX el día de ayer. Águilas de la América se venga de hace ocho días, que le vayan a dar los honores al Atlas. Dos goles por cero le ganan Águilas a Zorros. También Monarcas Morelia. Dos goles por uno le ganan por allá Mineros. Los Alebrijes caen en casa ante León. Uno por cero se sirve con la cuchara grande en los Diablos Rojos del Toluca. Cuatro goles por cero le meten a los Leones Negros. Y por último, compañero, escuche esto. Esto sí es de aplaudirse, compañero, ¿ok? Es de aplaudirse. Perdía Cruz Azul. Ahora ellos en el minuto ochenta y dos. Uno por cero ante Tigres en casa bajo un tormentón. Pues vienen de atrás. Minuto ochenta y ocho empatan uno a uno. Y minuto noventa y dos de tiempo corrido. Dos goles por uno. Ahora la Cruz Azul le han los Tigres, compañero. ¿Qué le parece? Está bien. Eso le va a ayudar mucho a Cruz Azul de saber que eso no es cierto. Eso de que puedes perder al último minuto. También se puede ganar al último minuto. Eso le va a ayudar mucho a Cruz Azul. Ayer hizo lasaña y muy contentos los de los M.T. El Cruz Azul. Oiga, platíqueme de Luis Ángel Andín. Bueno, compañero, pues resulta que si todos ustedes radioescuchas recuerdan al ángel del gol, a Luis Ángel Andín. Bueno, pues. De Zamora, Michoacán. De Zamora, Michoacán. Llegó un momento, compañero, en que él mismo batió a su padre. En pocas palabras lo corrió porque lo quería llevar por el camino del bien. Le llegaron los grandes contratos. Le llegaron mucho dinero. Llamados a la selección. Monarcas, Tuzos, Cruz Azul. Pero de repente, compañero, perdió el camino. Él mismo lo afirma. Él mismo lo entiende. Perdí el camino. La soberbia, el ego, ataques de ansiedad, tristeza. O sea, llegué a que no me interesara el fútbol ni la vida. Así, compañero. No le interesaba el fútbol ni la vida a no traer un solo peso. No estamos hablando de dólares. Ni un solo peso en la bolsa, teniendo familia. El muchacho tomó ayuda, entendió su problema, quitó el ego. Entendió que se debe de trabajar, ser humilde más que nada. Ahorita, bueno, pues llegó a ser el mejor extranjero de la liga de Costa Rica. E incluso acaba de ser contratado por el herediano, campeón de la liga, para que lo represente en la Conca Champions. Sí se puede, compañero, cuando se quiere. Qué bonito de Landín. Historia de superación. Es que, ya vale, ser futbolista es difícil, Tito. Es difícil porque es como todo en la vida. Pero yo creo que en la cosa del deporte y en el fútbol en especial, es un sub y baja. Que hoy puede ser, hoy puede ser. Tienes que tener una cosa muy trabajada, tu cosa de la psicología. Porque hoy puede ser el ídolo de la afición. Hoy puede ser esa. Y mañana, así literalmente, y mañana viernes ya no serlo. Y estar, ser el más odiado. Ayer el más querido, mañana el más odiado. Ay, tal Ayun, ¿qué le pasó al mismo Jiménez? Exactamente. ¿Qué está haciendo ese allí? Se aventó el gol de chilena, era el ídolo de ídolos. Fuimos al mundial con ese golazo. Y luego después que era un tronco. Bueno, bueno, es difícil. Y este muchachito, pues, Landín entendió eso. Qué bueno que luchó contra la cosa más devastadora que hay en el mundo, que es el ego. El ego es lo que te mata al fin de cuentas. Exactamente. Y qué bueno que salió adelante, que es una historia que es de superación. Qué bueno. ¿Y qué más, Tito? Bueno, compañeros, ya para terminar también el día de hoy, jugará el equipo del más odiado también de la cabina. Pumas se medirá a los toros del Celaya en la Copa MX, compañero. No vamos a ganar, ya nos tapa la noche. Ah, llega pues, el más odiado fue, era la Jun, no, señores, señores, es el chino al aire aquí con Don Cheto. Es todo en los deportes, síganme en mis redes sociales, Tito Padilla, 7, 4, todos juntos en espacios, en Facebook, en Instagram y también en Twitter. Bastante información deportiva, compártanla y les encargo. Gracias a todos, compañero. Ya tengo 17 mil seguidores en Facebook. Ah, qué gracias, gracias. No, pues yo sé que ustedes pueden ser el más, pero tengo que decirles gracias a todos los que hacen el favor. Qué bueno, Tito, no, pues qué tiene, hijo, qué bueno, qué bueno. Felicidades. Que lo sigan siguiendo, díganos su página de Facebook para que lo siga todo el mundo en este momento. Tito Padilla, 7, 4, Tito Padilla, 7, 4, Tito Padilla, Deportes, ahí estamos, estamos subiendo bastante información. Compártanla también, ponemos, compartimos fútbol, compartimos boxeo. Y si tratamos de tener la página activa para que la gente esté a gusto, contenta e informada. Oiga, Tito, hablando de eso, ya vio el gesto de Lionel Messi, porque también como que Lionel Messi nos lo tragamos porque según no tiene alma y corazón, pero no. Bueno, este niño, Luciano, se saltó la barra y en Uruguay para tomarse la foto, lo aventaron los guardias y el niño empezó a llorar y me se paró y dijo, hey, 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 a ver, traigan el morrillo. Y se tomó la foto con el morrillo. Sí, 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 muy cierto, sí, se me pasó, compañero, muy cierto, tiene razón. Ahora, tengo una nota chusca también de deporte. A ver. Venga, venga. Salió una encuesta donde durante la pelea de Mayweather y Conor McGregor, el sitio de contenido para adultos que se llama Pornhub, que yo no me he metido, bajó en un 22% el tráfico de personas. O sea, porque los hombres estaban viendo la pelea. No, ¿en serio? El 22%. ¿Prefirieron el boxeo? Yo era uno de ellos, don Chetano, yo fui uno de ellos. Ok, este chino fue uno de ellos, Tito fue otro de ellos. Yo no veo esas cosas. ¿Cómo no? Es la macha alfa de aquí de la cabina. Yo soy la única macha alfa de la cabina. Usted es la macha alfa. ¿Quién sí, pues, hijo? Me voy, me borró, me desapareció, quien dijo. Fuga, deportes, Tito Padilla. Este es ahí, ¿qué tenemos al regresar? Al regresar, don Chetano, Amy Quintanilla sale de prisión, filtran imágenes de Maluma desnudo, el viudo de Juan Gabriel asistó a su homenaje de incógnito. ¿Y qué famosos han apoyado con Pachocha? Al huracán Harvey, le tengo la información. Don Chetano. Conocido como la Trabilla de Michoacán, el siguiente individuo se hace íntimo amigo de los famosos. Es letrado, estudiado y disque periodista. Pero como le entiende el chisme y el argüente, le gusta sacar a todo el mundo sus trapitos al sol. Dice que es bronjudo y muy macho, pero a la menor provocación se convierte en una de las tarascas. Entre corundas, huichepos y quesadillas. Llega con los espectáculos. El compas ahí, de Noctiché, al aire. ¿Qué pera estoy? Me levanto desde la mañana, jadando pelucazo. Sí. Bueno, no, 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 o sea, yo lo hago, señor presidente, si usted me lo dice. Ándele, no, está bien, yo nomás porque no quería yo de alguna manera... ¿Con el presidente? Sí, seguro, eso hacemos, señor presidente. Ándele, a su orden, saludos a la... Sí, gracias, saludos a su mujer y a sus hijas. Ándele, si nos vemos pronto, ándele, gracias. ¿Con el presidente? ¿Con quién estaba hablando? Hablando con el señor Enrique Peña Nieto, me acaba de hablar. A ver. ¿Cómo cree? Me dijo que por orden gubernamental del gobierno mexicano, tengo que imitar a Zahí. Así me dijo que porque el Estado Mayor Presidencial nos oye y se la cura cuando digo yo, algo más o menos así. A ver. ¡El viudo de Juan Gabriel! ¡Fue al funeral! ¡Y ahorita le digo todo lo que dijeron de él! Señor, además de que su imitación es exagerada y no refleja para nada mi personalidad ni mi persona, yo tengo dos cosas que decirle a esa llamada de Peña Nieto. En primera, usted lo hubiera reclamado como tiene el país. Y en segunda, no estamos en México. Hello Kitty. Hello Kitty. Estamos en Estados Unidos. Thank you, gracias. Pero nos escuchamos en México. Espero sus aplausos. Pero nos escuchamos en México. ¿Eso qué? Nos escuchamos en México. Y ven guay. Oiga, ¿y ustedes más cómo conocen al presidente o qué? Ah, don Cheto, se rosa con... No, pues a mí mi presidente puede tener el número de teléfono que en él que era tú. Ay, no creo. Últimamente y pues. Si no me crean, no me crean. Vamos a los espectáculos. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha en Estados Unidos. Y más allá de las fronteras en México, pero nada más nos escuchan ahí en algunos lados. Buenos días en este miércoles de colgar la asesina en el tendedero. Ni le voy a preguntar cómo está porque ya lo estoy viendo. Bebé, hoy es jueves. Hoy es jueves. Ayer dijiste martes. Hoy dices... Ay, chiquita, la verdad. Ay, chiquita, la verdad. Bueno, sí, sí. Ay, de veras. Es jueves de perdernos el asco. Jueves del misterio, bombo. Jueves de perdernos el asco. Siete treinta y cinco de la mañana aquí en Burba. Porque luego van a decir que estamos grabados. Ya saben que no se las gastan. Vamos a iniciar. Amy Quintanilla, Don Cheto. Salió de prisión. Salió de prisión el día treinta de agosto, justamente. Fue el día de ayer. Cuando Amy Quintanilla, después de dos semanas por estar en el fresco bote, luego de que fuera pedido por una de las juezas, por no dar la manutención, por no dar el child support a uno de sus hijos y de ver más de cien mil dólares, pues al parecer ya salió libre. ¿Quién lo confirmó? Su padre, Abraham Quintanilla, quien a través de su Facebook puso dos fotografías donde Amy se le ve estando en una fotografía y justamente le está enseñando el área de Luciana, donde en estos momentos está entrando el huracán Harvey. Y dice en una leyenda lo siguiente. Dice, para todos aquellos que estaban mal informando en las redes sociales que Amy estuvo en la cárcel durante mucho tiempo, no es cierto. Él está en casa disfrutando unos tacos. Está muy claro cómo te das cuenta quiénes son tus verdaderos amigos y quiénes son tus enemigos. Estoy guardando una lista. Puso don Abraham Quintanilla esta información al lado de dos fotografías que muestran a Amy Quintanilla, a su hijo, pues al lado de él, frente a una computadora. Lo que hay que decir, don Cheto, es que Amy Quintanilla no salió libre antes del 30 de agosto. Por mucho que don Abraham quiera decirnos que los medios mintieron o que alguien dijo que no estuvo dos semanas, ayer subió la fotografía porque ayer Amy Quintanilla salió del fresco bote. Y además, bajo, ahora sí que una situación que él está comprometido a pagar, en cuanto ya, don Cheto, 87 mil dólares al juzgado para que pueda él, ahora sí que continúa en libertad. Y si sigue sin pagar el child support, va a volver al fresco bote. ¿Otra vez? ¿A poco sí? Sí. Bueno, pues tenemos aquí como quiera que sea la entrevista, bueno, las palabras exclusivas de Amy Quintanilla al salir de prisión. Adelante. ¿Aquí? A ver. Adelante. No, pues, así estoy, pues, yo aquí, pues, torcido, pero luego, pues, salí, pues, ya salimos. Y ahorita, pues, si ando, pues, queriéndole pagar, pues, a la señora, a ver, pues, yo los chiquillos ni los veo. O sea, yo ni veo los chiquillos ni nada. Yo no sé, pues, por qué me, pues, me están, pues, a mí, ¿edad? Ya son muchos años, ya son muchos años, yo los chiquillos ni los he visto, yo creo que, pues, no debo estar pagando, ¿edad? Porque, pero bueno, ahorita, como quiera, ya voy, pues, pa' la casa, ya, y saludos a mi, a mi papá, pues, que no vine por mí. Sí, tuve que hablarle a un primo, pa' que me recogiera. ¿Quién sabe? Esas fueron las palabras de David Quintanilla. Él me habla, sí, don Cheto. Él me habla, él no es mi chacano. Señores, esas son las palabras de David Quintanilla, dije, y si ustedes siguen aquí metiéndome la pata en el segmento de los audios, no sé a dónde quieren llegar. Yo no estoy tratando de enriquecer este hipograma. Lo que quiero comentar, don Cheto, es que David Quintanilla no está en prisión por varios de sus hijos, está solamente por el hijo que tuvo con Summer Clay, esta mujer gringa con la que ella tuvo un hijo que hoy tiene casi 18 años, don Cheto. Solamente por él, porque ella le está reclamando manutención por varios años, por más de 100 mil dólares, y es a la que le tiene que pagar los 87 mil dólares, por lo menos para salir de prisión, don Cheto. Oye, yo no sé si notaste, pero cuando la pusieron en cámaras, cuando dieron, pues, este, el resultado de que tendría que ir a la cárcel, se veía bien sonriente ella, ¿no? Sí, no, no, ella estaba feliz, sí, a mercado, porque al final de cuentas le están, ahora sí que haciendo justicia las autoridades después de que este tipo no le ha dado el child support, porque son buenos para tener chamacos, pero no para mantenerlos. ¿Cómo dijo don Cheto? ¿Podría hacer un recap de lo que acaba de decir Zahid? No, 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 no. Si hubiera puesto atención, igual le hubiera hecho el recap. No, sí, pues, pero tiene razón. ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué? Pues, que son varios. Bueno, por otro lado, don Cheto, quien al parecer no, no ve lo duro, sino lo tupido, y sobre todo en las redes sociales, es nada más y nada menos que Maluma, don Cheto, quien después de que ya le habían filtrado un supuesto video sexual, que luego se comprobó que no era verdad, al lado de Ricky Martin, después de que su beso con, con Marc Anthony fuera inclusive portada de algunas revistas, o unos portales web de gays, pues, ahora están diciendo que hay fotografías de él desnudo. Y hay una fotografía frontal donde se le ve muy marcado del pecho, ahora sí que mostrando el Tamagotchi, don Cheto, y hay otra donde está levantando la piernita como diciendo, vas a Querétaro. Hay que decirlo, que en esas fotografías aparece un hombre galán, que puede ser latino, que está muy parecido a Maluma, pero ya si te le quedas viendo y le ves las facciones como la nariz, como algunos rasgos de los ojos, se parece, pero no es don Cheto. ¿Quién seguir insistiendo con que Maluma le torna la reversa? Y con que Maluma, pero es que también, ayer me decía una amiga y me lo dijo muy claro, yo no puedo creer que un hombre que despierte tantas pasiones entre hombres y mujeres de la edad de Maluma, no se ande merendando a varias. Si hoy fuera verdad, si hoy fuera verdad que Maluma es realmente gay, pues quizá ya estuviera, más bien, ya estuvieran saliendo novias, ya estuvieran fotografías por todos lados de que yo me lo merendé, de que no sé qué. ¿Algo raro hay ahí? Porque están como que difundiendo el rollo de que quizá Maluma no tenga inclusive sexualidad, como en su principio era Ricky Martin, ¿se acuerda? Que estaba como muy ambiguo hacia dónde le tiraba Ricky en un principio de su carrera. Esa es la dinámica que están manejando ahora con Maluma. ¿Por qué no le sacan una novia? Pues a lo mejor él es más discreto. Mejor él, pues, él como que era él, este, él, este, pues, pues, él, 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 pues, cualquier camión lo lleva a casa. ¿Verdad? Puede ser, puede ser, puede ser. Puede ser que no tenga, no, no tenga sexo aborrecido. ¿Quién camión lo lleva a su casa? Qué perrón me gustó esa. Cualquier camión lo lleva a casa. Oye, porque por cierto. Cualquier righty que le den, con cualquier righty llega a su casa, ¿eh? Oiga, don Chito, que por cierto, a través de esta noticia yo le quiero pedir, por favor, una, una, una misiva para que cambie el apodo de, de Chiniki Jam por el reguetonero de Texcoco. ¿El reguetonero? El reguetonero de Texcoco. Es que, miren, hay que, hay que verlo y hablarlo por lo claro. Ajá. Está igual de feo que Nicky Jam. Se viste igual de fodongo que J Balvin. Y por si fuera poco, también hay rumores de su sexualidad como Maluma. ¡Bravo! Entonces puede ser mejor el reguetonero de Texcoco. Y si no sale, la neta, sí tiene razón, pues, ahí, allí, vale. Pero yo ni canto reguetón. Lo mío es urbano, papá. Ah, creo que va. Ah, creo que va. Hay diferencia. Hay gente, hay gente. Bueno, bueno. Bueno, don Chito. Y ya para terminar, te tengo que decirles de qué, de qué, qué sé qué. A ver. Ya para terminar, don Chito. Vamos a hablar del, del, de Juan Gabriel. Del viudo de Juan Gabriel. Del viudo de Juan Gabriel. De este hombre que se llama Isaac Martínez, quien es el jovencito de veintipícoles de años, que al parecer estuvo con él en el momento de su muerte y quien compartió con don Alberto Aguilera Baladez sus últimos años o meses de vida, don Chito. Están difundiendo una información de que supuestamente el, este hombre que lo están llamando el viudo de Juan Gabriel, asistió a su homenaje en Ciudad Juárez, Chihuahua de forma incógnita. Él se presentó, tomó algunas fotografías en sus redes sociales, en específico su Facebook, que es privado. Él dijo que estaba ahí, presentó fotos de la estatua que no se parece de Juan Gabriel. Y además, al parecer iba acompañado con otro hombre, que al parecer es su nueva pareja. O sea que un año del fallecimiento del viudo, pues ya lo habría olvidado y ya estaría con alguien más. Ojo, esto lo está diciendo una, una, una persona que trabaja en medios de comunicación, que se llama Alex Caffey, que por cierto no es periodista, pero es, es amigo mío y además lleva muchos años difundiendo la información de los espectáculos, tanto en, en pantalla de televisión como en el radio. Estuvo años con Maxine Goodside y hubo, y estuvo también, este en Diario Basta, este en Hoy, en muchos medios de comunicación. Él no es el que tenía problemas de drogadicción. ¿Alex Caffey? No, ¿verdad? No, 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 para nada. Ese es, ese es Mauricio Clark. Ese es otro. O también el Alex Caffey le ha de poner, o mí, pero bueno, también. Bueno, bueno, no sé. Don Cheto, no le gusta. No, no le gusta. Alex Caffey tiene, tiene un, un humor, un humor muy negro, es una persona que lleva muchos años en la televisión, que se ha dedicado a hablar en, 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 de los espectáculos, pero, pues, es la información que él está difundiendo, que asegura que el viudo de Juan Gabriel, además de estar en el homenaje, ya anda con alguien más, y ya ha olvidado al divo, pero al mismo tiempo, fue a recordarlo. Pero, pues, ya el año ya se acepta, ¿no? Pues, yo no sé, pues, ahora sí que hay gente que a los, al Five Six Seven ya anda con alguien más. ¿Usted qué cree, Don Cheto? ¿Usted qué es a la antigüita? ¿Qué, qué, 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 qué voy a creer de qué? Pues, que ya lleva un año y ya tiene a lo mejor otra pareja. ¿El muchacho es ti? Ajá. Pues, es que lo más probable, pues, es que sí. Es que hay hombres que no pueden estar solos, hay que acordarnos de casos como el del Pirru, que a los tres meses de haberse muerto Mariana Levy ya andaba con mi comadre Ana Bárbara. Sí. ¿Oh, sí? Sí, ¿acuérdese, Don Cheto? Sí, Don Cheto, ese fue un escandalazo. Yo te voy a decir una cosa, Carmela. Si carpeas... ¿Qué? Si carpeas... Trucha, qué malo venario. Es lo malo que te puedo decir yo, Carmen. ¿Y si usted se muere primero? ¿Y si yo me muero primero? Tú dijiste que te ibas a ir conmigo a la tumba. Así que, ahí te espero. Síganme en mis redes sociales como arroba sísoisaid, sísoisaid en Instagram, tú le deben el like en Facebook. Mañana más información de los espectáculos en este juevesito precioso con este gordo que ya cada vez quiero menos, Don Cheto Alair. Yo lo quiero cada vez más. ¿Sí? Abráceme, pues. Ahorita regresamos, pues, amiga. Que me abrace, pues. No te voy a abrazarte. Ah, bueno, entonces demuéstreme su cariño porque no, nomás no se nota. Con palabras, lo demuestro con palabras. Uy, uy. Don Cheto. ¡Familia, buenos días! Una hora más del programa, tres minutos después de la hora. La que se me acompaña, el chino también. Eda. Claro que sí, Don Cheto. Qué bueno. Oiga, un saludito muy especial a los chicos de Tercer Elemento que nos están escuchando ahorita, Don Cheto. Oh, los de Tercer Elemento. Saludos al cubano. El cubano, ¿uno es cubano, Eda? ¿Por qué no vas a ver? hablar del huracán Harvey, obviamente sabemos lo que las noticias nos dicen, pero ¿qué es lo que pasa en la vida diaria de la gente de Houston, Texas? Sí, de sus habitantes. Hay un radioescucha que se llama mi compa Chilo Maldonado que él vive en Houston, nos hace el favor de escucharnos todos los días y es un radioescucha, es un tuitero que todos los días ahí estamos cotorreando y hoy que le tocó ahora sí que en carne viva la tormenta Harvey. Claro. Pues nos trae como que ahora sí como un reporte así muy piratón desde el lugar de los hechos. Piratón en el sentido de que no es reportero él es un radioescucha nada más, que son los que traen. Los que lo viven porque fueron los que lo vivieron. ¿Qué onda mi compa Chilo? ¿Cómo anda? ¡Chavalo! ¿Qué onda viejón? ¿Cómo estás? Aquí estamos aquí como al 99% porque todavía andamos recuperándonos viejo. Sí, les pegó gacho la tormenta, platícame Chilo, tú, tú, ¿por qué la, por qué la vives tú, Vale? Andamos aquí cerquita de Houston como a unos 30 minutos, se llama Katy, Texas. Está, está con unos 30 minutos más o menos del centro de lo que es Houston. ¿Y qué onda? Platícame, cuando llegó Harvey, sí, 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 ¿Cómo lo sintieron ustedes? Pues, eh, muchos familiares o personas que conocemos aquí pues se quedaron y nosotros ganamos para San Antonio, pero pues desde allá estábamos siguiendo, pues, ahí preocupados por lo de la casa, ya que se queda uno ahí con la preocupación de no se vaya a meter el agua. Ahora sí que nomás agarramos un calzón y vámonos. Ok, ok, ustedes, ustedes sí, sí, dijeron vámonos de aquí porque se puede poner feo. Regresan ustedes a Houston, ¿Cómo encuentran su casa? ¿Les afectó mucho las inundaciones? Obviamente hay inundaciones en mucha parte de Houston, pero no en toda. ¿Cómo, cómo te fue a ti, Chilo? Nada, pues es que hay, hay partes donde sí, de plano sí, todavía hay, está totalmente inundado y hay partes donde ya, ya bajó el agua porque como aquí hay muchos, hay muchos riachuelos donde donde aunque lleva poquito, se se inunda bien fácil, entonces, este, donde nosotros estábamos en áreas, sí, sí se había inundado, las calles estaban, pues, imagínense, para no, no poder regresar en tres días, estaba muy feo, pero pues ahorita regresamos ayer apenas en la noche y y ya estaba bien, pero para lo que tengo entendido todavía, para la la parte del centro, donde está lo que dicen los las casas más, así que más de rico, para allá, este, ahí, ahí todavía está totalmente inundado, todavía no, no hay por dónde pasar para allá, este, y pues a nosotros no nos afectó, la la casa de nosotros no nos afectó mucho, o más bien nada, porque pues nada más destrozos del aire, ya ve, tumbó ahí unas ramillas y eso, pero nada, nada. ¿Y tú ya vas a ir a trabajar? ¿Ya has trabajado esta semana? No, pues ya andamos aquí echándole ganas apenas hoy, hoy entramos a trabajar, desde ayer, entraron a trabajar unos compañeros, pero nosotros todavía no podíamos, porque andamos en San Antonio, pero ya ahorita ya, ya trabajamos aquí. ¿En qué jalas tú, Chilo? En el mármol granito, está haciendo cocinas de granito. No, pues ahí se te viene el jali, ¿vale? O a la mejor a lo contrario, digo, porque pues ese es un lujo, que a la mejor ahorita la gente no se va a querer dar. Tiene razón. A la mejor no se va a querer dar ese lujo a la gente, y es lo que estamos otros preocupados también por lo mismo, porque mucha gente va a querer, este, pues invertir en, en arreglar su casa. En su casa de los fórmulas de los cosas más necesarios. Tiene razón, puede ser, como puede ser una cosa, puede ser la otra amigo, amigo Chilo. Ile, le mandamos como quiera, hay un saludo grandote aquí nosotros, un abrazo de la Giselle, un beso del chino, y gracias por su tiempo viejo. No, ya está, nomás, que no hay un beso, pero, pero hasta ahí, nada, no se paga porque lo rente en el rancho. No le tuvimos que decir dos veces. No, pues así están las cosas por allá, mi compasino Aldonauti, tuitero y radioescucha de Houston, Texas. Obviamente hay unas áreas, este, más inundadas que otras, pero ya parece ser que algunas personas ya vuelven a, 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 a la normalidad. De alguna manera la normalidad, no al 100%, tampoco hay que decirlo. Pero ya se ve que poco a poco conforme vaya bajando los niveles del agua. Don Cheto, va a tardar muchos meses, quizás hasta años, la reconstrucción total de Houston, y me ha sorprendido mucho las mantas con las que han salido diferentes personas diciendo, no construyas un muro, reconstruye Houston. Es lo que más surge porque, obviamente, enfocado al mensaje de nuestro presidente, que al parecer, pues no le ha dado la importancia que se que se requiere al al peor, yo creo que desastre natural en los últimos veinte años en los Estados Unidos, que es lo que ocurrió con con Houston ahora con Harvey. No sé cuántos, creo que son, están hablando de de más de de quince trillones de galones de agua los que los que cayeron. Trillones, no millones ni billones, no, trillones de galón de agua. Acerca de lo que dijo la Giselle, que luego la gente se la medio estaba medio comiendo en las redes sociales por la noticia de la ley. El juez federal de la ciudad de San Antonio bloqueó temporalmente esta ley SB4 de Texas, la cual, pues, daría a la policía la facultad de preguntar el estatus migratorio de cualquier persona que ellos vieran. Supongamos que yo ando manejando, la policía me iba a parar y me iba a decir, ¿tiene papeles? Obviamente, yo nomás le iba a decir, ¿qué estás hablando? ¿tienes mirando a mí? ¿Y? Eso era un no, ¿verdad? Eso era un totalmente un no, ¿verdad? A mí no me preguntarían, a mí luego, luego a la perrera, ni me preguntaban, nomás luego a la perrera, un patadón, las púas nalgas a la perrera me iban a ventar. Por la, por la mascarota que tengo yo. No, por protocolo lo tienen que hacer, don Chetón. La mascarota de los de la danza de los viejitos. Bueno, este fallo impedirá que la ley entre en vigor como se tenía planeado el primero de septiembre, que es el viernes, y en espera a que siga bloqueada o que la desbloquee si el gobierno quisiera, pues, contra, apelar a este bloqueo, que también lo puede hacer, pero por lo pronto, la bloqueada, la SB4, lo cual nos da mucho gusto, porque ahorita no está el, el horno pa gorditas. No, no es el momento. O pa coricos, dicen ahí en Sonora, no está el horno pa coricos, o no está el horno pa gorditas, como quiera que sea. Ahorita regresamos, hoy es juevesito, ojalá que haya escuchado el jueves de misterio, que estuvo muy bueno hablando de la brujería, brujería for dummies, como dijeran, ¿verdad? Bueno, bueno. Este, y tenemos muchas, pero muchas cosas todavía de qué platicar, vamos a hablar más al ratito con nuestra like, con Adriana Gallardo, vamos a hablar de aprovechar el tiempo, cosa que no hacemos todos, entre entre otras situaciones. No se vaya, aquí andamos, pisteando tranquilo. Hay historias de la vida diaria que nos sorprenden, que nos aterrizan en la realidad, y aunque queramos ignorarlas o darles la vuelta, tenemos que agarrar el toro por los cuernos. Hablándolo por lo claro, con Adriana Gallardo, en Don Gieto al aire. Le doy la bienvenida, con mucho cariño, con mucho gusto, a nuestra like coach, Adriana Gallardo, en cabina, y en vivo. Sin abrazos, ¿eh? Y en directo. Sin abrazos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me prohibís tú que yo abrace a mis invitados? Se va como gato bofo usted, don Cheto. Eso sí, don Cheto. Yo me dejo y como, como gordo a comida china. ¿Cómo está, Adriana? Buenos días. Ay, 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 qué gusto saludarla. Ay, súper bien, feliz de verlos, ¿cómo están? Igualmente. Muy bien, mire, le presento, ya corrimos al chino y a la Gisela, me acompaña la guayaba y la tostada. ¿Qué le pasa, no? Oiga, se parecen un montón. Se parece el chino, el chino es el dúo vernáculo, yo soy Berna, y Gisela es la otra mujer. Al revés, al revés. Este, ¿cómo está, Adriana? Hoy vamos a hablar de algo que, 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 que vamos a como de, no sé si me va a gustar mucho, porque vamos a hablar de, de que uno no es joven toda la vida. Ay, sí, sí. Ay, 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 ya. Álgase de cabina, gracias. No, al contrario, debo estar aquí hoy más que nunca. Pura pedrada para un ser. Porque estoy bien, porque yo quiero ser el ejemplo de que. Sí. De que van a envejecer todos ustedes. No, porque usted es el ejemplo de que, de los años, la experiencia. Usted ya envejeció. La experiencia. Mire, usted está más cerca del cajón, que más cerca del otro lado. Lo sé, lo sé que estoy más cerca del cajón, lo sé, pero por eso trato de vivir yo mi vida, este, al cien por ciento. Tú, ¿cuándo me has escuchado a mí? Perdona, Diana, que no, que le quito el tiempo, pero usted me dice si estoy mal. Sí. Cuando me han escuchado, es a mí decir, ay, 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 ya, 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 ya que venga el viernes, ay, ya que sea sábado. Nunca. Nunca. Porque ya cuando llego yo a mi edad, todos los días son igualmente de especiales. Ay, qué bonito. Laico chiquito, laico chiquito. Sí, hermoso. Laico chiquito. No toda la vida vamos a hacer este. Y acaba de pasar la semana del día, la semana pasada, ¿no? El día internacional de la juventud. Dichosa. Nadie me celebró. Hermosa. Juventud. Y la verdad, don Cheto, es que todos hemos escuchado decir que juventud, divino tesoro. Divino tesoro. ¿Por qué? Porque es un tesoro, porque es un, una. No tiene precio. Porque se nos va. Se nos va. Siempre decimos, ay, juventud, divino tesoro. Y es que es una etapa de la vida que es muy hermosa, donde estamos descubriendo quiénes somos, es cuando estamos buscando identidad, cuando, es cuando más errores estamos cometiendo, porque nos estamos moldeando para enfrentar la vida, ¿a poco no, don Cheto? Exactamente, estoy muy de acuerdo. Ahora sí, yo te podemos platicar bien, porque usted como live coach, y yo como el vi, el digno representante de la senectú. Eso sí. Bien dicho. Y también en la juventud, ¿a poco no? Es cuando uno no se preocupa por nada, es cuando uno come de todo. Sí. No engordas. Esto es para los papás que de repente, ¿a poco no ve uno a sus hijos y dice, mira, este que a gusto vive este vato, no sabiendo lo que le espera más adelante. En unos años. En unos años. Aparte, cuando eres joven, te comes al mundo, ¿no? Te crees que todo, te la sabes, que tus papás son unos tontos, y y bueno, yo creo que el chino sigue en esa etapa, ¿no? Sí, no, no fue cambiado. El chino es una persona. Mental. Mentalmente. Porque de cuerpo no. De cuerpo no, de cuerpo no. De cuerpo no. De cuerpo no, de cuerpo no. Mira, ya tiene canas, ya parece casi menos de mi banda el mexicano. Mucha borruta el chino. Pero él se crees que todavía actúa como chiquillo de 13 años. ¿Tú cómo ves? No, la verdad que no, uno que es milenia, nomás que me pongo un poquito de canas, porque a veces la gente. Estoy muy morro. Estoy muy morro, pero a veces la gente como no cree en mí, digo, bueno, voy a poner canitas para que por lo menos. Para verme más interesante. Para disimular. Y es que mucha gente vive añorando ser joven. Cuando yo pienso, la juventud se lleva por dentro, ¿no? Ser joven del alma. ¿Usted añora ser joven? ¿Cómo nos vemos jóvenes nosotros? ¿Qué pasó? ¿Usted añora ser joven? Yo añoro ser joven porque sí añoro ser joven, pero pero me gusta la 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 edad que tengo en el sentido de que más o menos, y digo más o menos porque yo creo que no puedes tener nunca la sabiduría total, ¿verdad? Pero más o menos le ayudo de qué se trata la vida, pues, ya mi edad. En cambio, si me dices tú qué prefiero, más o menos saber de qué se trata esto que se llama vida, o volver a ser un caballo desbocado, juvenil, yo prefiero mejor estar así como estoy. ¿A poco? Sí, sí, sí. ¿Cómo está? Más de la fregada, pero a gusto, ¿verdad? De la fregada, pero a gusto. Pero hay mucha gente allá afuera que añora, añora ser joven, y es que es cuando, pues, como como dije hace rato, es como estamos, que nos comemos el mundo, y yo pienso que ser joven también es del alma. Yo he visto muchas viejitas ahí en los aerobics, en la zumba, y en haciendo cosas que realmente sí son jóvenes de espíritu. 100%. Tienen buena actitud, y hoy en día yo quiero invitar a la gente a reflexionar sobre esto, ¿no? Que en la vida nada es permanente, todo es temporal, y el momento que estás viviendo ahorita es único, es especial, no va a regresar nunca, así que hay que disfrutarlo, porque a veces estamos muy ocupados en querer crecer. Por ejemplo, yo cuando, yo ahora sí que cuando era joven, hace. Usted es muy joven. Todavía. Sí. Yo quería ser grande, don Cheto, yo me vestía como grande, me ponía, me hacía chongos y todo cuando empecé. Te maquillabas. Y sí, porque llegaban a preguntar por el dueño del negocio, y según, pues, ya salía yo, y me decían, a ver, quítese chamaca cagona, llámele al dueño. Y entonces, yo quería ser grande, y uno lucha por también ser perfecto. Hoy en día, yo, yo quiero invitar a la gente a que se olviden de ser perfectos, vamos a ser felices, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que usted piensa, don Cheto? Yo pienso que, muy bien, yo creo que, el, 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 es así, las cosas de la vida, los que están chiquillos quieren ser grandes, ¿verdad? Y los que están grandes queremos tener juventud y esas cosas. Y me gustó mucho la parte que dijo donde, donde la juventud es una cosa, un estado del alma o estado mental. Ajá. Y voy a poner un ejemplo, un ejemplo así, raza, pues, así barrio, un ejemplo pueblo. Usted hace una fiesta familiar, todos tenemos una tía, que ya está señora, y es la que más baila, y es la que más brinca, y es la que pone todo el ambiente. Sí. La señora de edad. Sí. Y en cambio, la de 22, 23 años, acostada en el sillón, ya está dormida con la tele prendida, en el cuarto echada. Sí. Es cierto. Es la cosa, es la, la energía de la juventud, la felicidad, esas cosas están en la mente, en el alma, en el espíritu, como usted le quiera llamar. Es la, es la actitud. Es la actitud con la que te levantas. Ahí tal. Don Cheto, como Light Coach, ahí le va la solución. A ver. Rápido. ¿Quieres tú, que estás anciano, quieres sentirte joven? Sí. Vámonos a Choc y Chis, todos los fines de semana, arreglar el problema viejón. Vámonos con música. Aquí no hay un problema, estamos cotorreando tranquilos, tratando de descifrar la vida. Una cosa es ser joven y otra ya es inmadurez. No, Chokichip. Palabra clave. No, Chokichip. Bueno, no hay Chokichip. Un inmadurez. Al McDonald's. Hablo con música viejón. El viejo joven. Y lo problema es que no parece, porque por fuera no, no se ve. Por fuera no, por fuera se ve hasta un vato así. Sí, porque feo no eres, chino. Te voy a decir una cosa, la neta, te lo voy a decir de hombre, hombre. A ti nomás hay tres cosas que te afectan, pero feo no eres. A ver, tú nomás eres guapo, nomás es que te madre a ti. ¿Qué? El cuerpo, la cara y la forma de ser, hijo. Pero de ahí fuera eres guapo. Ay, Dios mío. El problema, don Cheto, es que nuestra mente siempre está viviendo en el pasado o en el futuro. Fíjate, cuando estás pendiente del pasado, constantemente te reprochas por lo que hiciste o por lo que dejaste de hacer. ¿Saben qué? El hubiera no existe. Aprovechemos hoy, hoy a ser felices, hoy aventarnos, hacer las cosas, hacer dueños de nuestras propias decisiones. En toda la vida estamos buscando a ver quién nos valida, a ver qué va a pensar la gente de nosotros. Por el contrario, los que viven en el futuro, don Cheto, se la pasan preocupados, estresados, ¿qué van a decir? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué déjame preocupar hoy por lo que va a pasar mañana? Y ahí estamos viviendo con un montón de reglas, regañando a nuestros hijos. No sé, yo pienso, y al rato ya se te va el tiempo y dices, ay, juventud divino, tesoro. Hombre, vive ahorita, disfruta ahorita, porque el desafío más grande que tenemos nosotros los seres humanos es ese, es estar presentes en el aquí, en el ahora, este momento que estamos viviendo no va a regresar. Entonces, si es bueno, hay que disfrutarlo. Qué bonita palabra. Ya ve, disfrútenos, don Cheto. Yo estoy disfrutando. ¿Quieres? Le tengo otra solución. Esa es una invitación. Le tengo otra solución, Cheto. ¿Quieres sentirse joven? Sí. Hagárese una de 20 años, menos que usted. ¡Areglado el problema, viejón! Consígase otra mamorra, avíste su viagrazo, y ya está joven otra vez. ¡Areglado el problema aquí en el chito al aire! Yo me muero. No sé si de la impresión o del viagra, pues me muero. ¿De la impresión? De la impresión o del viagra, pero voy acá, ahí voy a quedar, ahí voy a quedar. Ahí voy a quedar. Y don Cheto, no, pues ahí quedó. Agarro una de Tony Sontine y ahí quedó el viejo, ahí quedó. Y murió sonriente, pero hay que ir. Pero ahí quedó. ¿Verdad? En el presente y más que en el pasado. El pasado ya fue, ya no podemos cambiarlo, ya fue. Perdone a quien tenga que perdonar, perdónese si es que tiene que perdonarse en algo y adelante. Y del futuro, el futuro no sabemos. Exacto. Ahí andamos pensando en cosas, en situaciones de que pueden pasar. Cuando a lo mejor ahorita tiembla, nos cae esta bocina encima y se acabó el corrido. Adiós, Nicanor. Hay que enfocarnos en lo que viene de la hora, porque no sabe uno qué va a pasar mañana. Hacer siempre jóvenes de alma, de mente, de ser, de espíritu. Es bien importante ser flexibles, adaptarnos. Yo muchas veces crecimos con esa rigidez, con todas estas reglas, con todas esas creencias, que es lo que venimos arrastrando toda la vida y al rato volteas y dices, híjole, ¿qué pasó? Ahora sí que ¿qué me pasó? A veces te sientes joven por dentro, ves el espejo y dices, ah, caray. ¿Yo? No es. Yo me siento muy joven por dentro, pero me miro en el espejo y veo mi rostro y digo, ah, ya, 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 ya. Este viejito, ¿quién es? Este viejito que es el nuevo vecino que está viendo por la ventana, soy yo, soy yo. Parezco Jaimito el cartero, hijo de la tienda, yo, ¿cómo que era? No, es Jaimito el cartero. Jaimito el cartero, parezco Jaimito el cartero, yo sin sombrero. Evitando la fatiga. Quiero evitar la fatiga. Adriana, qué gusto tenerla por acá. Muchas gracias. Poder escucharla y, ¿por qué no? También poder verla porque son las, de las cosas bonitas que se apresan en este presente. Ay, gracias. Platíqueme de lo que va a ser, platíqueme de. Bueno, platico de Adriana Gallardo con su lema de sacudete la flojera, que es muy importante para este tema que estamos hablando ahorita. Recuerden que si quieren saber más de algún tema en específico, pueden consultar mi página Adriana Gallardo punto com, en donde pueden encontrar videos desde cómo detectar un manipulador, este, saber cosas emocionales, cómo podemos aprender a equivocarnos. Este tema es buenísimo, aprender a equivocarnos. Y también pueden encontrar mucha información para ayudar a tu desarrollo personal, temas para emprendedores, dueños de negocios, estrategias de venta. Todo eso en riseprograms.com y riseprograms.com. Don Cheto, quiero decirle que próximamente estaremos haciendo un tour de conferencias para la comunidad latina, para aprender a cuidar nuestro corazón, para aprender a cuidarnos, para vivir más, a quitarnos la edad encima, a sentirnos con más energía. Y yo pienso que la comunidad, lo que necesitamos es eso, es educación y saber para poder tener una larga vida. Sí, algunas gentes tenemos las ganas de que alguien nos instruya, nos guíe, nos diga, nos enseñe, por así decirlo. Nada más que por mucho tiempo ya anduvimos caminando oscuras que nadie nos decía por dónde más o menos irnos. Pero ahora que va a haber estas oportunidades, hay que aprovecharlas y de todo esto no puede salir nada más que cosas buenas. Eso es una garantía. Claro, yo siempre digo la fuerza está en ti y venimos a este país y yo creo que venimos también con esa cosa de tengo que cumplir el sueño americano y venimos como robots a trabajar, trabajar, trabajar y es donde nos olvidamos de nosotros mismos, de nuestra, de los valores familiares, de nosotros mismos, de la salud y bueno, de eso se trata todo esto, venir a promover, a crear conciencia en la gente para tener una vida larga, pero sobre todo tener paz, tener paz, ser feliz y estar sanos para nuestros hijos y envejecer dignamente. Los que están viejitos, pues, uno que está joven. Sí, nosotros no. Nosotros estamos muy bien. Rikesprograms.com, R-I-S-E y luego programs, con ese al final, ahí para que conozca más de lo que hace Adriana Gallardo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bienvenida a Welcon. Amigos, buenos días. Ahorita regresamos con más aquí, este, gracias Adriana Gallardo, nuestra Live Coach, este, por estar con nosotros y enseñarnos, pues, que hay que vivir el ahora, el ahora, el hoy. Su abrazo, venga para acá, que es lo que es lo que para allá iba. No lo he pensado. Con Don Cheto al aire. Prepárese, agarre la licra, los tenis, porque al regresar tenemos un bando, aquí en Don Cheto al aire. Don Cheto al aire. Al aire dijo aquel, oiga amigos de Texas, pues, este, con esto que desde el huracán Harvey está afectando no solamente el lugar donde, donde fue la tormenta donde cayó agua y donde hubo inundaciones y las pérdidas, sino a todo lo está en general, ya que nos han dicho mucho radio, escucha de Hugh, de Dallas, Texas, de la escasez de gasolina. Invitamos a la gente que nos diga cómo está, los amigos de Texas nos digan cómo anda ahorita eso de la gasolina. Me hablaron del aumento de precios sin previo aviso a la gasolina y de largas filas. Nos vamos con nuestro reportero estrella, mi compa Marco el Cocho, a la y que pasó mi marco, don te mami, cómo está don te mami, aquí don te mami, aquí don te mami, ya estaba aquí reportando de todos los calles de todos ya eres reportero, bombo, no, sí es reportero, ya es reportero, aquí tenemos los reporteros perros que hay. Oye, es tú Marco, platica a los hijos de largas filas, me mandan fotos ahorita de Copel, Texas, donde hay largas filas para echar gasolina y a un precio más elevado, hijo. Sí, donde mami, la gasolina estaba como dos, nueve, nueve días pasados, como menos una fila, y ahorita ya subió casi tres bolas, ya va a subir más porque en varias gasolineras como las, en las suburgas de afuera de gana, como en Keller, Texas, haz de cuenta que está en la tortillería haciendo bolas para hacer gasolina. Para las filas. Entonces, ¿cuánto fue lo que subió aproximadamente, hijo? Casi el dólar, el dólar, casi le pegó el dólar de la noche a la mañana, casi. No manches. El dólar. ¿Tú con cuánto? Ahorita, ¿tú qué andas manejando más o menos? Si se puede saber, hijo. Yo traigo una troca, una Chevy Silverado, soy de Jordan Silverado. Órale, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Con cuánto la llenabas? ¿Y con cuánto la vas a llenar ahorita? Pues la llenaba con 45 baros, esto ya casi le estoy llevando por 60, 75, ya casi como un 30% más. Sí, no, estamos hablando de eso, de estamos, muchas gracias, Marco, por tu llamada telefónica. Sí, gracias por tomarte el tiempo. No, no, Cheto. Oigan nomás, ¿qué pasó? Los reporteros piratas. ¿Qué? Los reporteros piratas. ¿Por qué estás diciendo reporteros piratas? Don Cheto, cuando esto cambie próximamente, si Dios quiere, en poco tiempo, el chino al aire, todas las mañanas, vamos a cambiar esto. ¿De qué vas a cambiar? A ver, vamos a suponer que yo ya no estoy mañana en el programa y que se llama el chino al aire, ¿qué vas a cambiar? Vamos a cambiar la estructura, señores, esto de que estos no, estos no son reporteros, Don Cheto, estos son aficionados, es más, este es de los compas que escuche todas las radios y a todas hablan. Sí. O sea, vamos a mandar a gente profesional. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Así habla, aquí estamos con Piolín. Aquí estoy, don temenme Piolín. Así habla para todos lados. No, está hablando en lata. Así. ¿Y tú qué vas a cambiar, o qué? Ah, vamos a ver puro perrón de la CNN, ABC, NBC, Estrella TV, todos pagados, gente que estudió, Don Cheto, gente especializada, gente que va a reportar como es. ¿Y yo para qué quiero eso? ¿Para qué quiero eso? Y yo reporteros especiales, si los reporteros los mandan en su viajecito, en su vuelo privado a reportar en una esquina, pero ¿de dónde agarran la información? Del público, de los caminantes, de la gente a pie. De los que están viviendo. Aquí estamos hablando con la gente y que lo está viviendo, compa. ¿Qué quiero de que alguien diga? Estuvimos platicando con gente y dicen que subió el treinta por ciento. Estamos hablando con la raza que acaba de pagar un tanque. Pero dame, dame cosas reales, estructuras. Don Cheto, pues estaba a un minuto, mire, don tememe, ya tengo una de silberado y la llenaba con cuarenta y cinco y ahora como que con sesenta. ¡Cállate! ¿Qué es eso? Vamos con el amigo Chuy y Arlene. Y creo que va a subir más. ¿Cómo que crees? Pues es lo que se habla pues la gente. ¡Eso no es un reportaje, Cheto! ¡Amigo, Chuy, cómo estamos, amigo Chuy! ¡Buenas tardes! ¿Cómo andan las cosas de la gasolina ahí en Arlene, donde te deja hasta ti que no? No, pues, este, aquí, alrededor de... ¡Motre, guay! A ver, chuta, te veo fuerte. A ver, adelante, Chuy. Es que Chino me pone de nervios, hasta yo creo que hasta veo enamorado de él. Este, ¿usted qué onda? ¿Ha hecho cola para la gasolina o ya estaba preparado? No, yo sí, no, no estoy preparado buscándo, pero este, alrededor de sí, casi en noventa centavos, más o menos, subió, subió de un día para otro, de lunes, lunes, martes, para hoy jueves, ya subió casi el dólar. Sí, no, 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 es lo que se está esperando, que llegue a raguñales todavía. No, dijo nada, otro. Bueno, qué bueno, reporteros, estamos teniendo aquí el programa. Cheto, sí, se me suena. De California, cualquier camioneta la llena es con 70 bolas. Y eso, Katy, ¿qué? ¿Y eso qué tiene? No es competencia, a ver quién echa más, tonto. Bueno, sí, hoy le eché, don Cheto, y estaba tres dólares con un centavo. Sí, está muy cara, pero entiendan tú también, no me... ¿Por qué me hacen enojar? ¿Por qué me hacen que los saque a la atiznada de la cabina? Lo que estamos aquí, estamos tratando de hacer es informar al público del aumento de los noventa centavos de un día para otro del precio de la gasolina en algunas áreas de Texas. Esa es la noticia. No me importa si tu camioneta o tu carro, lo que traigas que no sé ni qué manejas, lo llenas con setenta. No me importa, Chino, si el Chevy, el Chevy, que te diga ya, Chevy, la Chevy, la llenas con cien. La la noticia es el precio que se que está en aumento allá. No es competencia que si en California se pagan tres, que si en que si en Oklahoma se pagan dos, que si en Texas dos cincuenta. No es esa la noticia. Señor, ahí con usted si puedo platicar porque usted se entiende. Lo que quiero comentar también es algo muy importante. Aunque Chino o Giselle o nuestros radoscuchos puedan pensar que eso no les va a afectar a ellos, después de que suba la gasolina en Texas, por rebote va a subir en todo el país, porque las refinerías más importantes de todo el país están en Texas. Gracias ahí, ya estoy viendo a Ken es el que debo dejar hablar yo más en este programa. No, a eso vamos. Eso es lo que yo quiero escuchar. Don Cheto, va a subir aproximadamente treinta por ciento, ya lo dijeron, y según esto las encuestas, no me vengas. Don tememe. Yo le echaba treinta y cinco a la camioneta a Chevy Silverado. Te pasas de la niña, no, 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 aquí para echar gasolina. ¿Qué es eso, pues? Saludos al Piolín, saludos al Mandril, a la Bozales, don tememe. Yo voy a traer puro perrón, puro CNN, puro ABC, NBC, puro perrón, puro STPB. Está bien, hijo, está bien, tú pon puro perrón, porque lo que te hace falta es lo que te va a hacer falta para rellenar, porque no tiene, no traes nada más, más que alguien más haga el trabajo por ti. Oh, turn down for what? Eh, 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 viejillo se la rifó con esa. No, pues, no, más lo malo que vea, me enfadó este y ahorita regresamos. El chino al aire próximamente es por AM. El chino al aire, donde hablando por lo claro, este, miren, en Garland, Texas, me mandó un amigo, una foto, mi amigo Hugo, me dice, mire, don Cheto, aquí ando en Garland, Texas, hay una gasoledad del 76, en la Castle Drive, la Labond Drive, está a 8 dólares la regular y a 8 el diésel. Así nomás, a 8 dólares en esta gasolinería 76 de la Castle Drive y la Labond Drive en Garland, Texas. Ay, 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 ay. Ahí vienen para que sus precios, pues, ¿cómo, güey? No, te regresamos. ¿Qué nos platicas al regresar tú, Giselle? Noticias del Terry, don Cheto. Ahora regresamos con Noticias del Terry. Contémeme, estoy aquí en la cola. Cállate, alista, don Cheto, en México, otros tratados por si se pierde, el de Estados Unidos, además, agarran a violador, serial en Acapulco, estoy más en vivo, al volver con Noticias del Terry. Contémeme, unas colonononas, mañana yo creo que va a subir más las colononas y la gasolina también, don Tememe, ya me voy, tengo una Chevy Silverado. Don Cheto al aire. Todo lo que pasa en los 32 estados de México, desde el Golfo hasta el Pacífico, del Río Bravo hasta Guatemala, ella sabe los detalles, conoce a todos los políticos, todos los artistas, a todos los deportistas, e incluso, uno que otro maleante, la periodista Ingrid Lasper. Con Noticias desde el Terry, en Don Cheto al aire. Vámonos hasta la Ciudad de México con nuestra amiga Ingrid Lasper, Noticias del Terry, señores, el día de hoy, fíjense en lo que nos va a platicar Ingrid, agarraron un violador en serie en Acapulco, sí, ejecutan a secuestrador para poner orden, entre otras muchas cosas más, cómo anda el dólar, va a haber más tratados de, de, por si pierde el libre comercio de México, va a ser otros tratados, ¿con quién? Está Ingrid, nos va a decir todo el jale. Escucha, don Tememe, para que veas cómo se reporta de verdad. Cállate tú, meh. Cómo estás, Ingrid, bella, chula, pechocha, pepi y umama, cómo te quiere tu papá de. Y yo lo quiero más a mi papá, pues hoy jueves treinta y uno de agosto el dólar amaneció diecisiete punto sesenta y siete pesitos, a la compra diecisiete punto treinta y cuatro, a la venta diecisiete punto noventa y nueve, y ahora sí nos arrancamos con toda la información, mi querido don Cheto. Oiga, Ingrid, vamos a hablar de los tratados de México, ¿qué es lo que está buscando ahorita México? ¿Qué no se arma lo del libre comercio? ¿Con Canadá y con Estados Unidos? Para que vean que no estamos nosotros quedándonos tranquilitos, esperando nada más a que Donald Trump esté de buenas para que nosotros podamos seguir con nuestros tratados, pues estamos buscando concretar acuerdos con la Unión Europea, la Alianza del Pacífico, Brasil y Argentina. A partir de que se hizo la Alianza del Pacífico con Chile, Colombia, México y Perú, la verdad es que la relación ha sido muy buena para competir con la región asiática y tener pues nuevos integrantes denominados países asociados en donde vamos a poder tener una competitividad importante en materia de manufactura. En el caso de Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Singapur, que es el acuerdo otro específico de cooperación económica, es un bloque que también se ha incorporado para relaciones comerciales que tienen que ver mucho con importaciones y con exportaciones. En el caso de Brasil y Argentina, también ellos vamos a profundizar en un intercambio comercial que tiene que ver con productos agropecuarios y químicos, así como abasto de granos y carne, lo cual es muy importante porque se hace hasta ahora con los Estados Unidos y en este momento se podría hacer tanto con Brasil como con Argentina. Brasil y Argentina. Que no son los únicos, también hay otras opciones, no, pues con Brasil ahí, yo viví mucho tiempo ahí en Brasil, pues yo. Ah, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Cómo no? Pues cuando andaba yo de gira con mi compadre, Catano Veloso y con todos ellos, con Chico Guarque, ahí, pues ahí viví yo en Brasil mucho tiempo. Oiga, Ingrid, este, platíquenos del violador en serie que agarraron en Acapulco, válgame los dulces nombres. Más de doscientos cargos relacionados con delitos de violación y abuso sexual. Este es un verdadero violador en serie. Resulta que ayer este hombre de nombre Hugo, pues fue acusado de violar además a tres menores de edad entre el dos mil uno y el dos mil tres y era requerido por el gobierno de las Estados Unidos. Fue detenido en Acapulco, Guerrero, según informó la Procuraduría General de la República, la Subprocuraduría Jurídica y Asuntos Internacionales a petición del gobierno de los Estados Unidos, solicitó una orden de localización y de detención, lo cual ya se pudo lograr por el por lo pronto está con sede en el reclusorio sur para pues rendir sus declaraciones, pero después espera que se pida por parte de los Estados Unidos con esta detención y con esta ficha de la Interpol para que allá en los Estados Unidos sea donde rinda cuentas por estas tres menores de edad, más todas las demás, que bueno, ya eran mayorcitas de edad, pero aún así, pues desafortunadamente fueron violentadas. Sí, violentadas por este viejo. Oiga, y hablando de por allá también agarraron a, bueno, más bien ejecutaron a un secuestrador, Ingrid. Efectivamente, ya sabemos que muchas veces los cárteles de pronto se dan como la caridad de Robin Hood y de repente llegan y ellos dicen, bueno, vamos a poner nosotros aquí calma de alguna manera. Pues resulta que el Cárcel Salisco Nueva Generación dejó una narcomanta junto al cadáver de una persona que tenía varios tiros para decir que esa persona se había metido con la gente equivocada y que secuestraba a personas que estaban bajo su protección en diferentes territorios en Tabasco, esto en Tabasco. Y bueno, pues resulta que las autoridades temen que pueda ser el primero de varios indicios porque en la narcomanta venían otros tres nombres de otras tres personas que decían que iban a ir tras ellos también. Entonces, bueno, pues se suma a la delincuencia organizada y a la violencia también las ejecuciones que ellos hacen de alguna manera para todos aquellos que no se afianzan o que no se ponen ahora sí que tras el poderío que ellos tienen y que los desafían de alguna manera. Así es que bueno, pues amanece esta persona ejecutada y en espera el gobierno de que quizás sean otras tres más. Así está la cosa con las noticias del Terry, muy buenas el día de hoy. Ingrid, gracias por por siempre estar aquí como nuestra, ahora sí que nuestra amiga reportera perrona. Esta es la perrona, ¿no? Como el. Don tememe. Amiga por si quiere Don Cheto, ya lo sabe. Ah, qué bella, gracias. Tú ya deja de criticar a los corresponsales. Gracias, Ingrid, bella, eh, por tu profesionalismo y entrega. Aparte de hermosa profesional, Don Cheto, abogada. Sí, no nada más porque le gusta sabrosearme, Don Cheto, pero está bien. No, sí. Ingrid, guión bajo Lasper, este, nuestra reportera de todos los días, periodista ella, desde la Ciudad de México, con noticias del Terry. Vea la diferencia, ¿no? Como, don tememe, ya casi llega ocho dólares, la gasolina está re carota, don tememe, y ya no voy a poder llenar la grado de hoy de Jordan, sí, sí, liberado, don tememe. Hija, el coche, ese vato, es un batote, así, batote. El día que vayamos a dar. Salas, Texas, que te, que te arregle esa méndiga nariz chueca que tienes de tacón cubano, quieras qué gusto me va a dar. Don tememe. Y no pida, no, no pida pantro, porque yo no la voy a tirar esquina, compa. No, don tememe, don tememe, reportando aquí para las bozales, porque primero habló con otros, eh. Ah, ¿cómo sabes que reportó para otros? Yo, para Don Cheto, don tememe, soy de Jordans, y acá, soy de Jordans y Chevy Silverado. Callate ya. Aquí estoy la colototota. Hay leyendas que marcan una región. Historias de misterio, de suspenso, y de terror. Relatos enigmáticos que superan la fantasía. Es por eso que los jueves son. Jueves de misterio. En Don Cheto al aire. Bienvenidos a nuestro jueves de misterio, un espacio donde todos los jueves platicamos de cosas de lo paranormal. Desde una, casos reales, vamos a dejarlo en supuestos reales porque luego hay gente que no cree en esto, ¿verdad? Hasta leyendas por allá de nuestros países, de nuestros pueblos, de nuestra región, donde platicamos, pues, de esos espantos, de los espíritus, que andan por ahí, lo que nos contaban nuestros abuelos, leyendas todavía más viejos, más viejos que los abuelos de nosotros, que ya se escuchaban por allí. Hoy, en nuestro jueves de misterio, vamos a hablar de un tema que apasiona a mucha gente y que, como todos los buenos temas, está dividido el público entre los que creen y los que no creen. Hoy vamos a hablar de la brujería. Con esto de la brujería se divide, se divide el público. Unos dicen que es cierto, otros juran haber estado embrujados, otros dicen no, eso es una charlatanería. Por eso el día de hoy vamos a hablar desde un punto, desde un punto de partida, desde un punto cero. Desde ahí vamos a empezar a tomar el tema de la brujería, que es la brujería, se puede o no se puede hacer, en caso de que sí, cómo reconocer a una persona que nos tiene hecho un trabajo y cómo saber quién nos puede ayudar y quién es un charlatán, todo eso. Para eso nos acompaña alguien que tiene, pues, mucho conocimiento en esto, Yesenia, nuestra amiga Yesenia Andro, que ella es una medium y que sabe mucho de esto que nosotros llamamos brujería. Yesenia, te doy la bienvenida y la primer pregunta sería, ¿está bien que le digamos brujería? Claro que sí, así se llama, ¿no? Brujería, inclusive quien nos hace se llama bruja, que bruja significa mujer sabia, ¿no? Brujo, hombre sabio. En realidad no es ni una mala palabra, ¿no? Exactamente. Esta situación de lo que viene siendo la bruja o lo que viene siendo lo que tenemos, esta imagen que tenemos como bruja, pues, esto viene desde el principio de los tiempos, pues, desde el principio de los tiempos con ciertas personalidades, entidades, como se le quieran llamar, que eran sanadoras, al principio eran sanadoras, no tenían nada de misterioso en el sentido de... ¿Como curanderas? Del demoniaco, más bien eran las antiguas, algunas de ellas, hasta deidades en algunas costumbres, que eran sanadoras más que nada, eran personas que estaban muy en paz con la naturaleza y sabían los secretos de las plantas y de otras cosas más. Así es, y tiene mucha razón, Don Cheto, ¿no? Desde un principio estamos hablando también de los aztecas, de los mayas, siempre han tenido los reyes en la Biblia, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, siempre ha habido un brujo a un lado, siempre ha habido un guía espiritual que los guía, que les dice qué es lo que hay, en efecto, ¿no? Inclusive aquí en Estados Unidos, Salem City, ¿no? Están en Massachusetts, en Boston, Massachusetts, es la ciudad de las brujas, ¿no? Donde las quemaban, donde las colgaban, ¿por qué? Porque ellas ayudaban a las mujeres que estaban a punto de tener hijos, como dice usted mismo Don Cheto, a darles hierbas, a trabajarlas, y pues también a hacer brujería, ¿no? A sacar esos espíritus, entonces todo es un conjunto prácticamente, pero es algo que desde el principio de la era, o sea, siempre lo hemos tenido, siempre ha habido un guía espiritual para cada jefe, para cada gobernador, si usted supiera cuánta gente de política hay en esto, o sea, es increíble, ¿no? Gente que perjura que no cree en eso, pero lo hace. Vamos a empezar con preguntas, todo el mundo es libre de preguntarle a Yesenia, que nos da esa confianza de preguntarle, y la pregunta es, ok, ya sabemos que las brujas han existido desde siempre, que no son las clásicas que vuelan en escoba, ¿verdad? Eran otros, el brujo de la tribu era una persona orientada a curar enfermos del cuerpo y de otras cosas, que sabía secretos de las plantas, secretos de la luna, secretos de las estrellas y otras cosas. Por ejemplo, uno, ¿cómo saber que alguien es un brujo o una bruja? ¿Eso debería ser en el caso suyo una palabra de ofensa? Por ejemplo, les la hago por directo, ¿usted es bruja? Así es, y no me ofende, no me ofende, soy bruja porque trabajo todo lo paranormal, ¿no? Desde, es lo que estamos hablando, ¿no? Desde hierbas, el oráculo, prácticamente, prácticamente el oráculo que es a través de las cartas, de los caracoles, de rayar, ¿me entiendes? Del tarot, entonces eso es ser brujo, ¿no? Ver más allá, ¿no? Yo tengo una pregunta, don Cheto, porque yo he escuchado cuando dicen la brujería blanca o la magia blanca y la magia negra o la brujería negra, ¿cuál es la diferencia? Fíjate que, qué bueno que lo tocas el tema, hay algo bien importante aquí porque inclusive hay muchos libritos que el azul, que la roja, la blanca, pero en realidad nada más existen dos, ¿no? O haces las cosas buenas o haces las cosas malas, pero fíjate que es bien interesante, si tú buscas en todas las revistas, don Cheto y Sel, o sea, buscan y van a encontrar mucha gente, o yo hago amarras en 24 o 48 horas traigo al ser querido, para mí eso es un robo y una estafa, ¿no? Porque cuando te trabajan, se lleva su tiempo, también lo mismo para quitarlo. Pero a lo que voy, por ejemplo, brujería negra se refiere cuando haces un daño, cuando amarras, cuando castigas a alguien, cuando enfermas a alguien y haces daños para diferentes cosas, para que no le vaya bien en el amor, en el dinero, todo ese tipo de cosas. Y la brujería blanca es cuando tú curas a la persona. Entonces, por ende, hay más brujos que hacen daño que brujos que haces el bien, porque cuando tú haces el bien tienes que ver si es curanderismo, si es santerismo, si es vudú, de dónde viene, cómo se hace. A veces mis clientes me dicen, pero ¿cuál es el tiempo que se lleva? ¿Cómo se hace? Cada espíritu es totalmente diferente. A veces hay clientes que te llevas dos, tres meses hasta que vuelven a ser ellos mismos en sí. Y hay clientes que te llevas como un mes, ¿no? Entonces, puede ser, el proceso es variable. Así es. Pero sí existen nada más ese tipo dos, magia negra y la magia blanca. Ok. La brujería existe. Hay muchos, gente que no cree, gente que cree, gente que tiene las creencias de que si tú tienes un trabajo de brujeril, por así decirlo, si tú no crees, no te pueden curar. ¿Esto es cierto? Eso es la mentira más grande que hay, ¿no? O sea, todos estamos expuestos. Increíblemente también a los niños a veces les hacen trabajos, ¿no? Entonces, todos estamos expuestos. O sea, por más fuerte que sea tu espíritu, si te hacen un trabajo, te va a entrar el trabajo. ¿Sabe cuál es la diferencia, Don Cheto? Que cuando eres de espíritu fuerte, peleas un poco contra todo eso y ahí es donde radica la diferencia, ¿no? Entonces, no significa que no tengas un daño. Por eso mucha gente le va muy bien y de repente se le caen las cosas. ¿Por qué? Porque el trabajo continúa activo, pero como tu espíritu es tan fuerte, peleas y haces cosas y estás peleando continuamente contra eso. Es un back and forth. Ok. Este, en cuanto a los tipos de brujería, hay, usted dijo que había dos, la buena y la mala, pero también hay una rama y una ramificación, porque hay gente, como usted lo dijo, hay vudú, hay santería, ¿qué otro tipo de...? Curanderismo. Curanderismo. Sí, trabajo africano que es muy parecido a la santería. Este, ¿cuál es el más potente? ¿Cuál es el más peligroso? Pues yo creo que el vudú es el más fuerte. Fíjate que en el vudú y en el santerismo, Don Cheto, te pueden mandar espíritus. En el santerismo, sobre todo, tienes tu propio panteón de muertos, haces tu propio cajón y mandas a los muertos, les pides a los muertos. Dentro del curanderismo no tendemos tanto a mandar muertos y en el vudú definitivamente tiene que ir un muerto con cada trabajo. Yo tengo un amigo que adoro mucho, es de África, su papá trabajaba en las aldeas y así como antes se reducían, por ejemplo, las cabezas pequeñas. También se reducen, por ejemplo, los cuerpos de las víboras, de las cobras para hacer ciertos trabajos espirituales. Y es increíble, ¿no? Cómo se trabaja a profundidad. Pero, por ejemplo, él es bien linda persona, pero a él le gusta solo poner daños. Esa es su línea de él, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo está esa cosa de saber si uno está embrujado o no? Le voy a contar una medio leyenda. Ok. Leyenda allá de mi pueblo, ¿verdad? Creencia, pues más que leyenda, pues leyenda de creencia en mi pueblo. Dice a mi abuela, sí, sino más que tanto tiempo tiene esta creencia en algunos pueblos, que en algunos todavía está. Pero mi abuela decía que la mejor forma de conocer si una persona es bruja, es bruja, no que está embrujado, es bruja. Era muy sencilla, decía mi abuela, ay, no, pues mira. Empezaba los runrunes en el pueblo de que supuestamente son fulano, frutano, era bruja. Dice a mi abuela, pongan chiles a tostar, si esa persona no tuesi, o sea, si no tuesi, dice a mi abuela, si la persona no tuesi es bruja, así decía, y esa creencia hay todavía en algunos pueblos, que si tú pones chiles a tostar y no te ahogas o no tuesis, eres bruja. Mi abuela decía, tuesi, ¿verdad? Eres bruja. Es cosa, ¿cómo saber que alguien es bruja? No, obviamente eso pone yo que soy su nieto o se la creo, pero ¿cómo saber que una persona es bruja? Y más que el saber cómo saber una persona que es bruja, la pregunta sería, ¿cómo saber si yo estoy embrujado? Necesitas qué hacerme. Por ejemplo, yo, me pongo de conejillo de indias el día de hoy, de gente que está escuchando nosotros en el radio y le está hablando aquí a nuestra amiga, espérense, ahorita vamos al aire, estamos en vivo. ¿Cómo saber si yo tengo brujería? ¿Tú con verme, sabes? Yo con ver a la persona, sé, trabajo mucho, es como decía, también trabajo mucho a la gente con esquizofrenia. A veces la visión, y es bien interesante porque inclusive cuando quitas un daño, la vista cambia. Muchas veces la gente inclusive se pierde, llega contigo, ¿no? Hay, por ejemplo, gente que se quiere suicidar y la gente piensa, oh, ¿sabes qué? Está deprimido, tiene algo. Entonces a veces la gente viene llegando y viene con un espíritu. Uno, en mi caso, puedo ver el espíritu, puedo ver el aura de la persona, ¿no? Voy un poquito más allá y eso ha sido de siempre. Como digo, no lo digo alardeando, a veces digo, no sé si es un don o una cruz, pero es lo que percibes luego, luego. Solamente el vudú es el único que no se nota a través del aura. ¿Por qué? Porque toda la energía está dentro de los muñecos, ¿no? Y siempre se preparan dos muñecos, que es el tuyo prácticamente para sanarte y el otro que es para dañar en su momento. Aunque hagas bien con el vudú, llega un punto en el que tienes que dañar a la persona que enfermó a tu cliente para que esa persona pueda desenterrar, porque a veces en el trabajo de vudú te dice dónde está enterrado, si está en otro país o algo así. Entonces tienes que dañar a la persona por una semana o dos para que pueda desenterrar, si no, no se cura. Y ahí es cuando entras a curar al cliente, o sea, te das cuenta. Yesenia, ¿cuáles serían los síntomas de saber si uno está embrujado? ¿Hay diferentes? Me imagino, dependiendo. Dependiendo. Por ejemplo, don Cheto, algo que es muy famoso, los mentados amarros todo el tiempo, la gente está desesperada, por favor, no quiero que se me vaya, quiero hacerle un trabajo. Le digo, hey, un amarre siempre va a ser un trabajo negro, te lo digan o no. ¿Por qué? Desde el momento en que estás cambiando la personalidad de la persona que quieres, estás haciendo algo a la fuerza. Eso es un trabajo negro, ¿no? Entonces muchas veces, y para los que me están escuchando, cuando aquella persona te quiere, aunque sea un poquito, y haces un amarre por eso, y dices, chin, ¿por qué no funcionó? Se me fue, se te va la persona. Y cuando la persona no te quiere y la amarras, al final de cuentas termina siendo bien abusado y pisoteado por la persona, porque es trabajo negro, ¿no? Termina revirtiéndose. Ahora, ¿cómo dice el Cheto? La Giselle no me habrá embrujado, don Cheto. Ay, ¿qué te voy a querer? A ver, tío, aparte de guapo, ¿qué ves en mí? ¿Cómo me ves? ¿No ves nada? Dios mío. Híjole, ¿qué le va? Si no, a ver, mi madre habla lo que lo ve. Dicen, ni con despojos se alivia nada. Entonces, si es un amarre, pues la desesperación por la persona. Así es, pero sí se nota. Si es, por ejemplo, vamos a hablar de la, rancheramente, que le dieron de comer, le dieron de beber, este, en una comida, envuelto en la tierra del panteón. ¿Qué tipo de brujería es esa? Sí, mira, nada más las únicas dos maneras para la gente que me escucha, porque mucha gente dice, ay, con la foto me están dañando, la foto no sirve más que para que tengan dolorcitos de cabeza de vez en cuando. Pero nada más para eso y para complementar. Es lo mismo que la gente que dice, ya me limpié con el huevo. El huevo no te limpia, remueve energías. Es lo mismo la foto dentro de algún trabajo espiritual que tengas, ¿no? Entonces, de alguna manera, prácticamente, o sea, cómo saber, prácticamente, como dices, que te están embrujando o que están haciendo cosas. Empiezas a cambiar, Don Cheto, lo que es prácticamente personalidad. Te vuelves de alguna manera pasivo, agresivo. Cambia la manera en la que miras. Es interesante cómo, inclusive a veces, inclusive cuando se aparecen los espíritus o logras captarlos dentro de las velaciones, es interesante cómo ellos muestran sus pupilas, ¿no? Es algo que siempre me ha tenido fascinada dentro del trabajo espiritual. ¿Por qué cambia tanto el rostro y sobre todo los ojos de la persona? Inclusive a veces cuando se toman un despojo, cambia la mirada. ¿Por qué? Porque la mirada, a mucha gente lo dice y lo hemos escuchado, es el reflejo del alma, ¿no? Entonces, cuando estás embrujado, se sabe por la mirada. Hay gente que se enferma. Yo les digo, primero ve a todos los doctores dos terceras opiniones. Cuando ya no hay nada, cuando nadie sabe qué es lo que tienes y estás muy mal y estás enfermo y no te puedes levantar o estás muy deprimido o de un de repente ya la pareja que tienes porque los amarres cambian dramáticamente, ¿no? De un día para otro ya no te quieren, no quieres que te acerques, te los alejan, no quieren llegar a la casa. Entonces, ahí es cuando podemos ver que hay amarres o que hay trabajo espiritual. ¿Cómo se puede uno proteger de estas cosas? ¿Es posible protegerse de la brujería o nomás contrarrestarla o veneno contra veneno? Eso me gustó, Don Cheto, veneno contra veneno. Era lo que estamos hablando hace ratito. O sea, tienes un espíritu bien fuerte, vas a pelear inconscientemente contra eso, pero no hay algo en específico. Solamente, por ejemplo, hay gente que se toma despojo. El despojo se trabaja mucho en el curanderismo más que en el santerismo. Entonces, un despojo te protege y la que el espíritu de año, año y medio. Porque como usted dijo, ¿cómo entra? A través de la comida y a través del humor de uno, pantaletas sudadas. Por eso es que a veces se me perdieron las pantaletas. Oye, ¿dónde están mis calzoncillos? La mujer se los lleva y los trabaja. De ahí en fuera, como le decía Don Cheto, la foto nada más son dos lositos de cabeza. Pero siempre los tenemos que cuidar. Inclusive, cuando uno tenga esa percepción, ustedes que me están escuchando, de que no quieres comer algo, hazlo. O sea, que no te dé pena, ¿no? A veces uno dice, ay, como que siento algo raro, algo diferente. Me dio de que me ofreció esto y yo no quise decirle no. Y ahí anda uno bien, brujadote. Por la perra, hambre. Ay, a mí yo, a mí me embrujaré luego, luego. Yo no digo no, nada. Todo lo ha acertado. Esta noche tú me enojamos. Ay, bien, embrujadote. Yo era tarde, embrujadísimo, y yo, vale, verdad, yo. Sí, pero esas son las únicas dos maneras. Pero la gente se autosugestiona mucho, es increíble. Yo creo, vamos a decir, de 100 personas que llegan conmigo, a veces 40% me alegan, es que yo tengo daño, es que yo ya pagué 5,000, 10,000, 1,500. No tienen daño. A veces les digo que no tienes daño. Si quieres que te saque el dinero, te voy a decir que sí. Ahora, también algo bien importante, don Cheto, a veces sale que tienes daño, pero ya no está activo. Entonces, esa gente no necesita pagar para que se lo quiten. Ellos tienen que preguntar, oye, sí sale, pero ¿está activo o no? Porque si no está activo, o sea, ¿para qué vas a gastar dinero? A veces cuando la gente quiere ver el rostro de la persona, yo le digo, ok, ¿quieres ver el rostro? Está bien. Pero inclusive que tienes que ver que no vaya a ser una persona vengativa, ¿no? Porque sacas tu rostro en el espejo para traer el rostro de la otra persona. Tengo una pregunta que me están haciendo aquí en las redes sociales, se me hizo muy interesante a través del Facebook. Muchas gracias a la gente que nos manda las preguntas del Facebook. ¿Se puede trabajar con alguien sin que esté presente? O sea, por ejemplo, mi prima en Sinaloa, en Sinaloa, voy más lejos. Mi prima de Sinaloa quiere que, yo soy su primo, y quiere que, porque te conozco a ti, Yesenia, le cheques con una foto a ver si está embrujada, y que en caso de que esté tu trabajo, ¿se puede o tiene que estar la persona allí? Muy buena pregunta, Don Cheto. Fíjese que en mi último caso de la policía, inclusive ellos llegaron encubiertos porque yo ya no quería trabajar con ellos, ¿no? Y es interesante, llega, se siente el hombre, la muchacha muy joven. Entonces, ya lista yo, brajeando para leer las cartas, me saca una foto y me dice, este, léselas a ella. Y le dije, ¿tú crees que si nosotros pudiéramos leer las cartas o hacer trabajo solamente con una fotografía, no supiera uno, por ejemplo, antes, ¿no? Los problemas de Estados Unidos con Cuba. O sea, tú pudieras saber todo lo que hace el presidente. Es inlógico. Entonces, a veces me da tristeza a mi gente que manda cantidad de dinero. Es que desde allá me están haciendo trabajo. Mientras no haya esa conexión, ¿me entiendes? O sea, tú puedes mandar un despojo a otro país. Tú puedes mandar unas velaciones y le toman fotos porque absorben los espíritus y los van a captar. Pero yo le soy sincera a la gente, pero de ahí a que alguien te pueda quitar un daño, es imposible. A muer tu gente por la morgería. Sí, claro, así es. Inclusive a veces brebaja, el mentado toluache es veneno. Sí. Y mucha gente lo usa, ¿no? ¿Qué es eso exactamente? Entonces, el toluache es para hacer que la persona te quiera y la gente no se da cuenta que el toluache es veneno y en grandes cantidades la gente muere. Entonces, muchas veces, ya está cayendo, ya está cayendo para la tumba. El toluache, pues yo usaba y todavía decía, todavía en México todavía se dice, oye, este le dieron toluache. Así es. Le dieron toluache. Nunca había escuchado de él. Porque anda enamorado de alguien, ¿verdad? Sí. Oiga, Ysena, pues son muchas cosas, este, hay protecciones, ¿le pregunté eso o no? ¿Hay protecciones para la brujería? Hay diferentes tipos de protecciones. Por ejemplo, está el despojo, ¿no? Que se toma y que el espíritu de año, año y medio. Dependiendo la persona, va más allá de una limpia espiritual. Y no se me confundan, que uno que tocó ese tema, mancheto. La gente dice, me fui a hacer una limpia porque tengo trabajo espiritual. Son dos cosas totalmente diferentes. Tú te vas y te haces una limpia y a los dos meses vas a estar igual porque el trabajo no se te ha quitado. Te puedes proteger, hay protecciones que se pueden colgar, que se pueden traer, pero te protegen hasta un cierto punto, ¿no? Es como antes tenía muchos de mis soldados fuera. Vibran, ¿no? Hacen movimiento en el cual tú te las tienes que voltear, pero te está prácticamente diciendo, ¿sabes qué? Va a haber problemas, va a haber algo negativo. Muchas gracias por estar con nosotros, Yesenia. La mera verdad que ya explicó con peras y manzanas toda esta cosa de la brujería. ¿Tiene una página usted de Facebook? Sí, así es. Estoy en Facebook como Yesenia Andrew y también en YouTube. También estamos subiendo algunos videos también, ¿no? Sobre todas las cosas que hacemos y para la gente que quiera aprender a preparar sus hierbas y sus cosas, voy a estarles mostrando cómo hacer sus propios aceites, cómo hacer sus propios inciensos, todo este tipo de cosas. No le saco. 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 A mí, déjeme sacarle. ¿Por qué no puedo yo sacarle? No le saco yo, no, Chetó. Es que yo soy de las personas que irán los que creen, los que no creen. Y en medio, ahí estoy yo. Eso es bueno y eso es lo que me encanta. La gente que no cree tanto, para los que se leen las cartas, no es para terminar en Chetó, recuerden que la vida es una Y, no se me autosugestionen. Yo cuando la gente quiere ir cada mes, le digo, yo no te voy a regir la vida. O sea, aunque esté pobre o whatever, o sea, tú, si te salen las cosas, qué padre, me encanta, pero tú tienes que llevar tu propia vida. Entonces, para que les leen las cartas, oye, una señora súper espantada y le digo, no, o sea, la vida es una Y. Llegas a la situación y tú decides qué camino tomar. ¿Por qué? Porque ya estás predispuesta a lo que va a pasar. Así que hay que tomarlo del lado positivo, no se me autosugestionen. Ay, yo soy bien así. Yo por eso no me he hecho cartas, vale, porque no tengo miedo. Una parte me dice, oye, aprovecha que está aquí, Yesenia. Y otra dice, no. Y otra dice, no, Piesi, es porque tú ya te conoces, Aniceto. Ya te conoces, que tú no puedes decir nada, porque es bien sugestionado. Sí, es cierto. Yo te la leo, mira, aquí dice, a ver. Don Cheto, un mes más al aire, el chino se queda con su... Vaya a descansar, don Cheto. A partir de un mes, el chino al aire, todas las mañanas de 5 a 11, no se lo pierda. Ok, aunque sea dame la de Saikin, hijo. Dame la de Saikin, no seas gacho. No, vamos a meter a la Betty. Dame la de operador. Ahí tenemos a Chapis. Entonces tú y Giselle se van a quedar. No, no, yo me voy con usted, don Cheto. No, no, no. Me voy con usted. Ay, hija, pues yo no voy a dedicarme ya a la radio. No cortes. Sacamos, Jali, no se preocupe. Yo exploto su imagen. No, no, no. De hecho, si me voy de aquí, si me voy de aquí, es en parte por huir de ti. Gracias, Yesenia, por estar con nosotros, Yesenia. Gracias. Nuestra amiga medium, que hablamos de la brujería desde el... Ahora sí que desde el principio, con las dudas que hay acerca de esta práctica milenaria. Así es. Milenaria, lo de la brujería. Desde los druitas, desde ahí. Hoy se cumplen 20 años de la muerte de una de las mujeres más queridas en la historia. Platicaremos de esto al volver aquí en Don Cheto al Aire. Don Cheto, hoy se cumplen 20 años. de la muerte de la princesa Diana. Ay, mi comadre. 20 años que le dio a mi comadre Diana. ¿Cómo le extrañó a mi comadre? ¿Qué buena gente era con nosotros, mi comadre? ¿De comadre de qué, Don Cheto, si no es indiscreción? Pues yo, Diana, Diana, estás hablando de la princesa Diana de Galicia. Sí, claro. Ella fue comadre mía, pues cómo que de qué hija. Pues yo le bauticé pues a Memito y a Kiki. ¿A ustedes padrino de ambos? Yo soy padrino de Memo y de Kiki. Sí, desde el príncipe Guillermo y de Enrique. Pues yo soy padrino de Kiki. ¿Qué le digo? Pues Kiki, pues Kiki. ¿De qué le bautizó? Lo bauticé yo a ellos, lo bauticé, lo bauticé. Sí, allí mismo en el castillo de Apuera, en Gales, allá Ando y yo. Allá con mi comadre, pues el príncipe. Bueno, todavía estaba juntada con mi comadre, Carlos. Ajá. Vamos a hablar nosotros. Ay, y me acuerdo que Carmela contestó y dijo, bueno, ¿quién habla? Y le dije, no, vos, se murió esta Diana, Carmen, mi comadre y Diana. Y yo pensé a llorar, pensé a llorar. Y me estaba yo, me acuerdo que estaba en la casa, estaba yo lavando trastis. Y me dijo Carmela llorando, ¿qué trae? ¿Qué trae? Mi comadre y Diana chocó y se murió. Y dije, ay, 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 qué triste. Pero bueno, platicanos. Qué triste. Bueno, pues hoy es su aniversario, don Cheto. Ayer el príncipe Guillermo, pues su ahijado, fue acompañado por su esposa Kate y también su otro ahijado, don Cheto, el príncipe Enrique. E inauguraron un jardín blanco, don Cheto, plantado en el palacio de Kensington, donde fue la residencia de la princesa Diana. No estuve yo en el palacio. ¿Usted? Ahí, don Cheto. ¿Fueron los funerales, don Cheto? Para vacaciones, ellos nos decían, vengan sin para acá, en vacaciones, sí, para cosas que la encarnación y San Juana de la escuela, y nos íbamos al palacio allá. Yo les, yo les hacíamos allí carnitas y todo. A ver, don Cheto. Todos hacíamos carnitas, ellos tenían un caso muy, que mandaron a hacer un caso, y yo les hacía carnitas ahí en el palacio, a ver, que les, que les encantaban, uh, les encantaban. Este caso, don Cheto, es como el, el don Tememe, don Tememe, soy de Jordans y Silverado. Tú sigues con eso. A nadie le interesa, don Cheto. A nadie le interesa, ¿a qué no le interesa? A nadie, nadie, mire, hay muchos millennials que no nos acordamos de quién es la princesa Diana. ¿Cómo no, señorita? Y quien la conoció, es mexicana, ayudó a México, no gracias, americana, tampoco. Ayudó a muchas personas. Ella hizo muchos actos de humanidad. Ah, claro, engañó a su marido. Las personas enfermas de VIH, ¿cómo saben? Don Cheto, cuando la princesa Diana murió hace 20 años, Chino ya iba para los 18 años, o sea que no se quiera ser como el que no estaba enterado. Ya sé, yo tenía 7 años. Sí, entonces que no se quiera ser el milenial. O sea, ridículo. Porque le recuerdo que es milenio, no el milenial. Aparte era referente y de la moda la señora, mi comadre Diana, la dianona, pues yo le sepa la dianona. Mi comadre dianona era referente y de la moda. Claro, todo estaba en el ojo de todo mundo. A ver, todos a subir fotos de la princesa Diana a sus redes sociales, por favor. Pues aunque no lo creas, ni la conocen, ni saben su historia, anduvo con otro vato, engañó a su marido. ¿Tú cómo sabes eso? Ah, pues todos lo sabían. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué murió? Pues la seguían los paparazzis. Aunque no lo creas, Don Cheto, la princesa Diana ahorita es trending topic en Twitter. A nivel mundial. Exactamente. El que la engañó fue mi compadre. Él fue el que empezó de engañador. Gracias. Sí dicen que cuando ella, ella chocó porque los paparazzis andaban atrás de ella y la siguieron. Sí. Pero la siguieron porque supuestamente andaba con el amante. Andaba con Dodie Al Fayette, que ya era su novio públicamente, Don Cheto. Es uno de los hombres más millonarios de Inglaterra. Iban saliendo del Hotel Ritz, pero la prensa se quería enterar absolutamente de todo lo que hacían. Se hablaba incluso de que ellos iban a llegar al altar. Imagínese un divorcio dentro de la familia real y además casada con otro millonario y además de origen musulmán, pues eso fue un escándalo para Inglaterra. O sea, hasta 20 años ya de la muerte. 20 años ya de la muerte y de la princesa. Ay, comadre y yo la tenga en Santa Gloria. ¿Usted qué va a hacer hoy para? Pues yo voy a aprender una veladora y a mi comadre de verdad y pues a la mejor, pues hago unas carnitas el fin de semana en su memoria que le gustaban mucho ayer. Ayer le gustaba los cueritos. Cuando salían los cueritos se los picaba ya en un platito con sal de grano y chili y y este tapatío. No, ya le encantaban ellos. ¿Tiene fotos con ella, don Cheto? Eh, sí, igual mañana traigo una foto. Ay, le encargo. La traigo y la voy a poner a mi comadre con una persona. La ponga hoy, ya mañana para qué. Bueno, la voy a poner hoy, deja de ese, Carmela, me manda una foto. Raylo, de volada el Photoshop. Este, de contaba con mi comadre. Gracias, pues, gracias por tu pequeño homenaje a mi comadre Diana. Uy, sí. Veinte años de, de, de fallecida. Dios la tenga a juego manso. Todos, todos sus fans de Don Cheto al aire, este, gracias. Estaban bien preocupados. Gente paró, es más. Las lluvias pararon en Houston. Gracias, Don Cheto. Ya podemos seguir y vivir. Mira, Don Cheto, la princesa Diana es trend en topic. Chino nunca va a ser. Por eso tiene envidia. Entonces, que se ubique. Gracias ahí. Bien dicho. Oiga, familia, saludos a mis amigos de Dallas, Texas, que andan ahorita ya desviando con los precios de la gasolina, los plomeros de Rydell o Rydell, Plumbing, al Juancho de la Torón, que una taquería, mi compa Juancho de la taquería de la Torón. ¿De dónde? La taquería de la Torón, porque llegas y te vas a dar un atorón ahí de tragazo. Que va a Houston a dar una ayuda. Qué bueno, vale. Saludos a todos ellos, pues, como quiera que sea. Sí. Ya nos andamos yendo, ¿verdad? Ya, Don Cheto, pero mañana regresamos a la misma hora. Tomorrow, tomorrow we have it. Beautiful show. Mañana vamos a tener un show bello. Va a haber viernes de sexo con nuestra sexóloga de Elmira Cárdenas. Pregúntale al tarón. Viernes peliculero. Viernes peliculero. Viernes peliculón. ¿Cuál? Que quiero recomendarle. Ah, yo también ya. Ya tengo la que le voy a recomendar. Mañana, mañana. Nomás me pregunten cómo la viví. Ustedes nomás hagan sin ustedes de la vista gorda. Ya ni voy a preguntar. Pero vi la de el guardaespaldas, esta de que salió nueva. De Hitzman. De Hitzman. De Hitzman Morigar. Con este y con, ¿cómo se llama este? De los ojos, Pispiretos. Sí, con Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. Guapísimo, Ryan Reynolds. Y Samuel Yasun. Salma Jai. Salma Jai. Salma Jai. Salma Jai. Ok. Salma Jai. Mañana, mañana. Clamos. Y por nada, gracias a Giselle y al Chino también. Gracias. El día de hoy. Este. Lo amo, viejío. Le quiero mandar un saludo. El Chino al aire en Facebook, porque yo también volví a empezar mi página. Oh, qué bueno, hijo. El Chino al aire todo pegadito. Un saludo muy especial a todos los tuiteros, al tato chevito, don tememe, al viello chevito, a la puerca, a los chetitos, al raylo, don tememe, a la pulga, y ahí les va un mensaje a todos, don tememe, llenen su carro de gasolina, don tememe, porque mañana va a haber mucha cola, don tememe, y yo pienso que va a subir mucho la gasolina, don tememe, reportando desde acá, de Jordan, y en la Chevy celebrado, don tememe, ya me voy, don tememe. No lo imita, ni siquiera lo imita bien, hijo. Lo sale. Es don tememe, así, así. Cuando vuelves a venir a Dallas, don tememe. Callate ya. Gracias ahí. Oiga, don chetito. Diga, mi señor. Le quiero pedir a toda la gente que esté en Los Ángeles que hoy no se pierda Noticias 62 a las 5, porque ahí voy a dar mucha información. Tenemos una entrevista muy perrona. ¿No te van a cortar? Pues no sé, pero por lo menos, si ven el noticiero a la media hora, está buenísimo. Desde el principio, sí, se van a enterar de muchas cosas. Qué bueno. Y ahí anda dando los espectáculos, noticiero a las 5, noticiero local acá de Los Ángeles. Para que vean la cinturaza caribeña. Mañana nos vemos. Mañana nos escuchamos, gracias a nuestro amigo El Chapo y en los controles. A la, este, ay, no me gusta decirle la choque. La choque. Nancy. Allá, Nancy, allá en los teléfonos allí. Y pues a usted que nos oye, hombre, muchas gracias y muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Habían tantas opciones muy buenas. Usted decide regalarnos su tiempo, ¿verdad? No sabemos por qué ni nos interesa investigar por qué. Nada más sígalo haciendo, ¿ok? Gracias. Mañana nos oímos, pues, gente. ¡Ey! Y como dijo el jardinero. ¿Qué dijo? ¡Seamos felices mientras podamos! Don Tememe. La Silverado, Don Tememe. Aquí anda en la Silverado, bien perrana, Don Tememe. Sigue escuchando a Don Cheto en el aire.